De mañana ¡Suscríbete al canal! Saludos mis amigos, muy buenos días Tengan todos ustedes Desde ahora y hasta las 10 de la mañana Estaremos con ustedes en su programa De mañana, tempranito en la mañana Estamos con ustedes llevándoles noticias Informaciones, análisis, comentarios De lo que está ocurriendo O ha ocurrido en el mundo Sobre todo en la República Dominicana Y más sobre todo en nuestra región Totalmente alcanzada por nuestro sistema de televisión Telenor, al servicio de su gente Buenos días Julio, buenos días Buenos días, doctor Amado ¿Cómo te sientes? Bien, bien, por la gracia de Dios Un placer de verte En estas primeras horas Siempre, siempre un placer estar y compartir contigo Gracias a cada uno de ustedes Que siempre nos dan ese poquito de tiempo Para interactuar en este, su programa de mañana Gracias a Telenor, Canal 10 Que nos une con todo el mundo Y desde aquí un abrazo grande A todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido Así es, así es Bueno, y hoy tenemos un programa Como siempre, un programa interesante Donde veremos muchas cosas Tenemos un tema colectivo Un tema central Las participaciones de todos nosotros Y como siempre Las entrevistas Bueno, a propósito de eso En las efemérides de hoy En 1913 El joven Rafael Leonidas Trujillo y Molina De triste recordación para este país Publica en el periódico Listín Diario Su primera página político-literaria A la que tituló Ramón Amarcelino Jimaquén En el 50 El gobierno dominicano declara sentirse amenazado por Cuba En 1951 Atraído por los atractivos precios del azúcar El dictador Trujillo incursiona en el negocio Deja en servicio el ingenio Río Jaina Localizado en la comunidad de Jaina De su provincia natal San Cristóbal En 1970 Organismos de seguridad del Estado Apresan al dirigente izquierdista Maximiliano Gómez Alias El Moreno Conocido de todos en ese momento El padre de Guido Gómez Mazara Así es Era en ese momento el Moreno Líder del movimiento popular dominicano MPD Que luego la gente le decía A guisa de bullying Como se dice ahora De relajo, el MPDazo Porque del MPD salieron todos los partidos de izquierda Así es En el 2005 La Procuraduría General de la República Apodera a la Suprema Corte de Justicia De la Solicitud de Extradición A Estados Unidos Del excapitán Quirino Ernesto Castillo En el 2008 El PLD emplaza al candidato presidencial del PRD Miguel Vargas A explicar la forma en que Siendo Secretario de Obras Públicas Adquirió por un millón de pesos 577 mil metros cuadrados En un área protegida de Samaná Lo que habría vendido al Estado En 12 millones de dólares Tremendo negocio Buen negocio Bueno señores Eso ocurrió un día como hoy En esas fechas indicadas Y aprovechamos el momento Para saludar A los compañeros Que se suman al panel En este momento A mi derecha Geryan Lantigua Está con nosotros Buenos días Buenos días Buenos días Amado Y a todo el equipo Fulvio Carolina Que ya también se integra Buenos días Y buenos días A toda la gente que nos ve A través de Telenor Canal 10 Y a través de Telenor.com Y a mi siniestra La nunca bien ponderada Y hermosa chica dorada De este programa Carolina Merina Buenos días Buenos días a todo el equipo Y a todo el pueblo Que nos ve Un tanto lluvioso Fulvio De gripe De gripe Ah muy bien No es un virus Casi el país Mucha gente Mucha gente Se ha visto afectada Con este virus Así es Estos cambios Ustedes se notan Sale el sol Pica el sol Y ahí viene Esas lloviznas Cualquiera Sale corriendo Bueno A cualquiera Le da gripe En este tiempo Así es Quiero iniciar Con un saludo Y un mensaje Que le mandaron A Fulvio Muy interesante Señores Aquí le mandan Muchos mensajes A Fulvio Y también A Fulvio Y que será Lo que pasa Un saludo Muy especial Para la señora Antonia Jorge De Reyes Alias Morena Eso es en el sector Capacito En San Francisco De Macorís ¿Sabe lo que le mandó Decir ella A Fulvio A Fulvio Que ella se fue Del PRM Porque ahí no dan nada ¿Usted me autoriza Decir eso? Dijo Sí Dígale a Fulvio Que yo me Él la conoce Que yo me fui Del PRM Para otro partido Porque ahí no dan nada Bueno Y así No es cierto Ahí no damos nada No tenemos Pero ella 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 Con relación a Fulvio Está equivocada Porque Fulvio Da el clima Todos los días Morena En los partidos No se va a buscar Un saludo Un saludo Morena Vamos a ver el clima Fulvio ¿Cómo anda la cosa? ¿Se quedará lloviendo Intermitentemente? Va a seguir lloviendo El jueves que empieza A disminuir Está lloviendo El jueves que empieza A disminuirse Amado Y no es fácil Tú aguantar Un cambio de temperatura De diferencia De 10 grados Eso no Por eso hay tanta Gripe Tanta gripe La humedad Está por encima De 82 grados De 82% Sí, sí Eso es Entonces Cuando tú tienes Esos cambios tan bruscos Es como Una incubación propicia Para los virus gripales Hoy De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología Existe una vaguada Que está en los niveles Medio de la tropóscera Está sobre nuestro país Lo que está incidiendo También En combinación Con los vientos Del este y del norte Que están arrastrando Campos nubosos Está incidiendo La provocación De aguaceros Moderados A veces fuertes Y En algunas ocasiones Se van a Interactuar Con Relámpagos Truenos Y esta parte Meteorológica Para Toda la costa norte Se recomienda A las pequeñas embarcaciones Mantenerse en puerto Hay un oleaje Muy fuerte A las frágiles Y pequeñas embarcaciones Mantenerse en puerto Exceptuando Lo que es La bahía de Samaná Ahí pueden Hacer sus actividades Sin salir De la bahía Las condiciones Marítimas Están Bien Complicadas Algo revoltosa Por lo tanto A los bañistas También Tener todas Las precauciones Para hoy Tenemos Posibilidades De lluvia Incrementándose Más en la tarde Y la noche Ahora mismo Amanecemos En San Francisco De Macorís Con lluvia Así se pasó El día de ayer Igual se va a pasar El día de hoy El sol Cuando las nubes Los dejen ¿Verdad? Se deja ver A las 7 y 19 Y se oculta A las 6 y 23 Temperaturas agradables Para los sistemas montañosos Y especialmente En la madrugada Vemos que está A 21 grados La temperatura Ahora Sí Ahora está Es bastante fresco Sí, sí Bastante fresco Ahora está a 21 grados Bueno Así mismo es Bueno señores Hay que ¿Qué hay que hacer? Furbio Cuidarse del Abrir Claro Tú sabes Los tallazos Que no daban Porque no mojaban No te mojes Muchacho Que te va a dar grito Tú sabes Que nosotros No tenemos Una cultura Como de darle Seguimiento al clima Que antes de salir De la casa A ver cómo está Los americanos Cuando uno está fuera Lo hace Por el tema De que son temperaturas O muy altas O muy bajas Ahí sí hay que estar Precabido De hecho En Estados Unidos Hay unas bandas RDS Que tienen las radios Sobre todo Las radios AM Y FM También la tienen Donde por ahí Se informa Sobre el clima Y a veces Algunas Algunas emisoras Y eso Tienen información Sobre el tránsito Bueno mira Es decir Cuando tú vas En tu vehículo Va saliendo Una pantallita RDS Se llama eso Va saliendo Una pantallita Y te va diciendo El clima Está de esta forma Está lluvioso Toda la información Del clima Sale por ahí Porque los americanos Es que son temperaturas Muy altas Siempre están pendientes Hay que estar pendientes De manera obligatoria Ya disponemos De varios satélites Exclusivamente para el clima Exacto Los productores Eficientes Usan el clima ¿Por qué? Porque de ellos Dependen muchas faenas Agrícolas A cielo abierto Y tienen que usarla El viento está tan fuerte Amado Que va a haber Introducción marina En lo que es la costa De María Trinidad Sánchez Lo que es la costa Explícame lo de introducción marina Se va a meter el mar De penetración Se va a meter el mar Sí Penetración marina O penetración costera En la costa Puede llegar En lo que es La parte de María Trinidad Sánchez Matancita Espallaga Para Hernández La zona de Para Hernández Y la alta gracia Es bávaro Va a estar fuerte Bueno mis amigos Vamos a ver Tenemos un tema Un tema colectivo Un tema de todos Donde vamos a hablar Acerca de un acontecimiento Que No es la primera vez Que ocurre Pero que esta vez Fue publicitado A través de redes sociales Y la cartera indicada Tomó cartas En el asunto Se trata de La El Ministerio de Educación Que suspendió A un profesor Que habría mostrado Sus genitales A estudiantes en video El tema de los genitales Eso anda en redes sociales Como Como pan caliente Eso acaba ya Pero Cuando se trata de un maestro Exacto Ya es diferente El Ministro de Educación Antonio Peña Mirabal Informó a la Suspensión de un profesor Que supuestamente Mostró Sus genitales En un video A estudiante menor En Moca De acuerdo Con una información Publicada En las redes sociales Del Ministerio Se precisa Que se designó Una comisión Para la investigación Y que esta Deberá entregar Un informe Pormenorizado A la mayor brevedad Posible El organismo No dio a conocer La identidad Del profesor Involucrado En el caso Es correcto Esa parte Bueno Esto causó Todo En el día de ayer Las redes Y los medios De comunicación La gente Cuando se dio a conocer Y el video Anda ahí No sé si Si lo tenemos O si se podría poner Se ve la cara Del supuesto maestro Porque no se Ha confirmado Como bien dice El comunicado Del Ministerio de Educación Está la suspensión Del maestro Y se designó Una comisión Que va a investigar El caso Ante todo esto Dice Amado Suele suceder O vamos a decir Antes tal vez Se daba Lo que si no Había celulares Para grabar Estos acontecimientos Que son Muy graves Y es una falta Terrible A mi me mandó Un video De una candidata Regidora del PRD Teniendo relaciones Sexuales Con su pareja Hay que tener cuidado Y me mandó Una nota Que decía Yo voy a votar Por ella Dios mio Amado Pero que comentario Más o menos Lo que le quiero decir Es que ya La cuestión Se ha socializado Tanto a través De las redes Que nada es nada Si pero Claro Yo no estoy justificando Lo que hizo el profesor Pero le estoy diciendo Que ya la cosa es diferente Señores Antes Una mujer seria Era una mujer Que no enseñaba Sus rodillas O sea las faldas Iban por debajo De las rodillas A mitad de la canilla Pero eso era parte De los curantismos Al cual No Era parte De lo que se pensaba Como vivía La sociedad El hecho es Que hay instituciones Que son ejemplos De la sociedad Por ejemplo Yo como político No puedo estar Haciendo cosas Fuera de las normativas Morales Tengo que tener valores Lo mismo pasa Con el maestro Con el sacerdote Que son personas Que representan Un maestro Representa La sustitución Del padre O de la madre Entonces cuando tú ves Estas acciones De un maestro Fuera de los cánones Morales Que nosotros tenemos Como seres humanos Para guiarnos En la sociedad Inmediatamente Choca No es igual Que si fuera Un vagamundo Cualquiera Ahí está la reacción De la sociedad Concluyendo la idea El doctor El doctor Amado Se sonríe No, no Amado Esto es una situación Muy grave Y yo sé Que tú lo haces En modo jocoso Que no es que estés De acuerdo Pero Tanto este maestro O cualquier otro docente Que intente Mínimamente Salirse De ese comportamiento Ético y moral Que debe de tener Dentro y fuera De las aulas De las escuelas Debe de ser sancionado Y debe de cargar Con las sanciones Necesarias Valga la redundancia Yo quisiera oír Que dice La modernidad Echa gente Y cierro diciendo Y cierro diciendo O sea Un aspecto Que deberíamos De evaluar Y que me parece Que se planteaba No sé si en el tema Central O sea El nivel Evaluar El aspecto psicológico De los docentes De los maestros Tenemos a una persona Que está trabajando Que es la guía Que incluso Hasta los estudiantes Llegan a admirar A sus profesores Porque es que Es quien te enseña Es quien De alguna manera Te adoctrina Y sobre ese maestro Sobre este docente Está el poder De alguna manera Eso era antes Eso eran los maestros míos Los de Julio Tal vez los tuyos Pero Bueno Eso es lo que se entiende Que es un maestro Es un guía Es donde Es quien guía Y lleva a ese estudiante Y lo forma Entonces cuando tú tienes Un elemento Con desviaciones Sexuales O un comportamiento Errático Fuera de las normativas Sería importante Que cuando se dan Casos como este Que el Ministerio de Educación Y todos los que componen El sistema educativo Tomar en cuenta Si sería necesario Hacer una evaluación Psicológica profunda A los docentes A quienes llegan A estar Y que tienen En el poder Si se quiere Miles y miles De alumnos De muchachos En sus manos Bueno Con relación a eso Y contrario A lo que pudiera pensar El compañero Amado De que la modernidad De hecha gente No Con relación A este tipo De escándalo No es la primera vez Que se da Otros escándalos Se han dado Por ejemplo Específicamente Aquí en San Francisco Donde no solamente Maestros Han sido acusados De mostrar sus genitales Sino que también Están enfrentando A la justicia Por casos De violación De manera específica A estudiantes Y de esto Lo importante Es saber Cuál es el seguimiento Que le está dando El Ministerio de Educación Los técnicos Encargados De supervisar Cuál es el seguimiento Que le están dando Realmente A los maestros Cuál es el acercamiento Que tienen con los estudiantes Para identificar El comportamiento De cada uno De los maestros Pero además De todo esto ¿Qué está haciendo El ADP Para verificar El accionar De sus miembros Dentro del tren De trabajo Anteriormente Aquí Habíamos hecho Denuncia En este medio De Telenor De diferentes situaciones Y en un gran Porcentaje En este caso Sixto No lo está haciendo Pero que anteriormente Si se hacía mucho Y hay que decirlo Durante la presidencia De nuestro amigo William Hernández Que salían a defender A los profesores Sin importar Si tuvieran razón O no Y yo considero Que eso es un error De parte Del gremio Eso es un error Y pasó En mi caso Y yo soy responsable Con lo que digo Con una denuncia Que hicimos De una maestra Que permitió Dentro de un liceo Una pelea Épica Entre dos estudiantes ¿Y qué hizo? ¿Y qué hicieron La ADP? ¿Vinieron aquí a Telenor? Oye, esa vaina O sea, vinieron aquí A Telenor Buscando presionar Incluso buscando Que se me cancelara A mí O sea, una falta De respeto Y una intolerancia A la democracia Yo quiero conectar Yo quiero conectar La pregunta del día Con este comentario Porque tiene que ver Con eso Todavía no le hemos dicho Excepta la pregunta del día ¿Se considera usted Maestros deben probar Evaluaciones psicológicas Profundas Antes De que entren A las aulas A impartir docencia? Es decir Como una especie De evaluación Yo considero que sí Sí, pero déjame Decirte una cosa Yo digo lo siguiente Y ayúdenme con esto En la época En que estamos hoy Eso es parte De grabarse Grabarse Incluso teniendo relación Eso es parte De lo que es Pero no mostrárselo A los estudiantes Está bien Estamos totalmente de acuerdo Lo que te quiero decir es Que podríamos decir Que por esa razón Ese profesor Tiene problemas psicológicos No ¿Por qué? Porque eso es Como una moda En este tiempo ya Pero hay que desvincular El hecho de estar grabándose Para todo La gente se graba Haciendo de todo De todo absolutamente Hay que desvincular Estas dos cosas Amados Que tú dices No nos desgarremos La vestidura Por eso Pero para que no te malinterpreten Hay que separar Estas dos cosas Tú dices Es una moda Grabarse Haciendo todo tipo De cosas Hasta íntima Vamos a suponer Usted tiene toda la libertad De hacerlo Si todo lo que usted quiera Ahora bien Grabarse Usted haciendo lo que usted entienda De manera íntima Está bien Ahora grabarse Y usted llevárselo A un grupo de gente Mírenme O hacerlo de manera pública O mucho peor O mucho peor A un estudiante O sea No habría comparación Hay que delimitar Hay que tomar en cuenta Que hay más de 80 mil profesores Sí No, no Pero estamos hablando De la generalidad Y es un profesor Sí Pero aún así Se pueden dar Muchísimos casos Claro No, no Y se van a seguir dando Porque recuerden que cada persona Como se dice Popularmente Cada cabeza es un mundo Cada mente funciona De manera distinta Y la gente acciona De manera distinta Yo sí creo Por ejemplo Que debe haber Una supervisión constante Dentro de las escuelas Y debe haber Una evaluación constante De los maestros Con relación A su comportamiento Porque yo sí sé Que se hacen evaluaciones En función De su desempeño Dentro de las aulas Y con relación A lo que tiene que ver Al desarrollo del currículo Al currículo Pero también tiene que haber Una evaluación constante De lo que tiene que ver Con el comportamiento Ya vimos por ejemplo Que en la UAS Ayer salió Una Una información Muy grave A correr ahí Que acaban Con un profesor Claro Yo de manera particular No me atrevo a decir nada Porque yo no veo Ningún dato importante Ahí Ninguna prueba Que esté fundamentada Y ojalá que Felavel aclare Esa situación Con un maestro Que según ellos No va a la escuela Y a la universidad Y que según ellos Pone un examen A una hora Y que llega Tres horas después Y que entonces A todos Lo publicó O la mayoría Casi el 80% De los estudiantes Según ellos Lo publica En ausente Entonces ¿Qué está haciendo La universidad? O sea ¿Cómo lo estamos Supervisando? ¿No firma Él una Un registro De llegada Y de salida Conforme a los horarios Y la materia que tiene? Entonces Hay un control Hay un control Lo importante de todo esto Es tanto que el ADP En este caso De este maestro Que fue suspendido Y el Ministerio de Educación Se mantienen monitoreando Constantemente El comportamiento La conducta De estos maestros Porque son los que tienen En sus manos El cuidado De nuestros hijos Bueno Hay que Quiero destacar Y vamos A O sea En relación A lo que decía Fulvio Son No tengo el dato De qué cantidad De maestros son Pero decía Unos 80 mil Que suene Un caso O dos Al año De uno O dos maestros Que se desvíen De la conducta Apropiada Y del manejo Que deben de tener No es que esté bien Pero donde hay Tanta gente Siempre hay una manzana Podrida Hay una gente dañada Y por eso En ningún momento Hemos tocado La generalidad No hace enorme Bueno Aprovechamos Para saludar A Francis Rodríguez Que se suma al panel Buenos días Buenos días Equipo Buenos días San Francisco Buenos días A todos Gracias Al padre Por la luz De este día Como no Les recuerdo La pregunta del día ¿Considera usted Que maestros Deben probar Evaluaciones psicológicas Profundas Antes de Entrar a las aulas A impartir docencia? Díganos su opinión Llámenos Bueno Pónganos Póngase en contacto Con nosotros A través del whatsapp 8294513381 Esa es la pregunta Del día Vamos a ver Que nos dice La gente Entonces Y escuchar Leerle sus comentarios Iniciamos Con Ariel Arias De las Guarnas Que dice Que sí En relación A la pregunta Del día Que ya ha amado Leyó Reinaldo Hernández De Osto Dice Auditoría Edilicia Exigir A los aspirantes A regidores Por el PRM Priorizar una auditoría A la presente gestión Municipal De Osto Ahí está Reinaldo Máximo Durán Gracias por este mensaje De buenos días Dice No es simplemente Un día más Sino una nueva esperanza Una nueva ilusión Y un motivo Para dar gracias A Dios Por la vida Gracias Máximo Ramón Abreu Desde Villaguard Dice Buenos días El Ministerio De Educación Con maestros Involucrados En casos Como este En otros casos Los han ascendido A técnicos Porque son De la base Del partido Bueno Ramona Usted Debe tener Pruebas de eso ¿Verdad? Lo que dice Que ella Que hay algunos casos Que lo ascienden A los técnicos Por amiguismo político Son Declaraciones Muy serias No, no es seria Así es que lo hacen Si, si Ella lo puede hacer Pero por ejemplo Nosotros sin tener No, no, no Pero no, no Te está convirtiendo En muy protectora De una realidad No, jamás Jamás Pero tú tienes que avalar Las cosas Sabemos que por amiguismo Porque tú te das cuenta La falta de calidad Del docente Pero son denuncias Muy graves Sabes tú Francis Como abogado Yo no puedo estar Acusando Ni diciendo Que cosas De esa magnitud No, porque tú no estás Acusando a nadie El sistema político Ha acusado Un régimen De amiguismo Para poder calar En todos los ámbitos Se da Jasmerlin de la Joya Dice Buen día Hablando de los profesores De la universidad La mayoría Son unos irresponsables Comenzando con los De química Y física Dice Jasmerlin Jesús Vargas Dice Sí Está de acuerdo Que se le haga Una evaluación Psicológica A los maestros Juan José Dice Epa Fuera que van El PLD Ya no es el mismo Partido Danilo Danilo Se comió Los mocos Ay Dios Y los peledeístas Que le agradezcan Su fracaso Y una bandera de ti Que tiene Danilo En la mano Juan José Vamos a continuar No le vayan a estudiar La historia de Haití Ramón Cordero Vamos a ver Que dice Nos manda una foto Yo no sé Cuál es la historia Vayan a estudiar La historia de Haití Vamos a ver Bueno Nos han invadido Cinco veces Sí Nos invadieron ¿Tú estás seguro De que nos invadieron? Tienen 52 52 golpes de estado ¿Y qué nos hicieron? Dame tú El nombre del autor Que tú lees El que tú lees Cualquiera No, no Cualquiera Hay que ver Porque Pedro Casar No dice eso Lo primero que tú tienes que saber Es quiénes fueron Los que fundaron Haití Quiénes eran Los esclavos Que estaban explotados Ah, no Pero oye, me escucha Que venían siendo explotados 300 años De la colonia española Me escucha Me escucha Recuérdate que Mira Recuérdate que la historia El primer país Vamos a seguir con lo que va a hacer Ay, ahorita hablamos Recuérdate Recuérdate Una cosa Ya ya Recuérdate Que de hecho La historia de la isla Después de los aborígenes Al llegar los españoles Trajeron esclavos Africanos Esos esclavos africanos Fueron liderados Al final Por Francia Y en el acuerdo Se le otorgó a Francia Como colonia Esa parte Y allí ellos Se sublevaron Cuando hubo La revolución francesa En 1840 Vamos a terminar Lo whatsapp Por favor Ambos 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 Vamos a terminar Lo whatsapp Continuamos con Luis Gabriel Querían que siguiera De la yajuiza Que nos dice Que no No está de acuerdo Con la pregunta Del día De que no se evalúen Los maestros Él entiende que no Yudelca De Pueblo Nuevo Nos manda Esta información Vamos a ver Vamos a leerla Inicio de sesión De asignaturas El lunes 13 de enero De selección Ah Este es el documento Esa es la acusación Que el Felavel hace Contra el profesor Joaquín Peña Que no seleccionen más Lo vamos a tratar ahorita Con el director De la UAS Podríamos utilizar Esa información Que es oficial Del Felavel Con el profesor aquí Vamos a continuar Con Alberto Del sector Las Colinas Gracias Alberto La publicidad Vamos a mandarle La factura Alberto Sello No es fácil Bueno La pregunta del día ¿Considera usted Que maestros Deben probar Evaluaciones psicológicas Profundas Antes de que entren A las aulas A impartir docencia? Denos su parecer Hágalo a través Del 829 451 3381 Y la red Whatsapp Así es que Esa es la forma En que usted Se comunica con nosotros Nos das el feedback Cerca de que opina Con relación A la pregunta Del día La pregunta Tiene mucho Tiene mucho Que ver Con alguna cosa Que pasa Yo he conocido Maestros Que mi corto Y limitado Conocimiento De la psicología Me doy cuenta Que son locos Y están Dic Impartiendo docencia Entonces No estaría mal Que se le haga También Aunque eso No soluciona Lo del tema Principal Hace tiempo Yo he dicho Desde que Educación Se convirtió En un mecanismo Un medio De subsistencia Para algunos Sin vocación Han estudiado Y han alcanzado Posiciones Es decir Que previamente A eso Tiene que gustarte Y tiene que Comprender La vocación Que vas a dar De ti Para aquel Que necesita De ti Hay que tener vocación Como los maestros De nosotros Los que me enseñaron A mi Nunca estudiaron Nunca tuvieron Un título De maestro Y eran los mejores Profesores Tenían El currículo Que decir De doña Tata De Nini Que decir De doña Antonia Ortega Viuda Peralta Óyeme Nombres sonoros En la educación La tica De bares La profesora Azarocita Señores El profesor Juan Bosch Pero que vos Tú sabes Estoy hablando De profesores Que realmente Enseñaron En las aulas De los grandes Nombres de aquí Ya se oye La música Ahí está La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Buenos días Buenos días Vladimir Caballero Señor y usted Hola hoy Con una corbata Rosada No se ve así Pero no es rosada Ah no es rosada Que color es Zapote No eso no es rosado Eso es zapote Fulso Eso con un zapote Si si No es un zapote Una batida de zapote Si 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 es un zapote La pegaste Es un zapote Si es un zapote Lo que pasa Es que se ve rosada Ay si Se ve rosada Con poca leche Dice amado Con poca leche Si Pero mira el sombrerito Amado También Pero también Eso le iba yo a decir Antes de él Antes de él Verdad Tocar el tema Que le lleven Ese sombrerito Le iba a preguntar Por su sombrerito Morado Por su sombrerito Morado Doctor Recordando viejas Glorias Y su corbata Morada También Tu oye Si Recordando viejas Glorias Ay Bueno señores Miren Hola Francis Hola hermano Aquí presente Presente Francis Verdad Si Que bueno Carolina Buenos días Flavio Muy bien Muy bien Julio Mi hermano Aquí estoy Desesperado Por escucharte Señores En el ámbito Local Regional La noticia Que ha impactado Último Verdad De momento O de momento No de último minuto Ha sido la muerte O mejor dicho Que un vigilante Mató Uno de varios Atracadores En una procesadora De cacao Aquí en San Francisco De Macorís Uno de varios Supuestos Atracadores Fueron ultimados Por el vigilante Narciso Peralta Matías Esto ocurrió En la compañía Agro Cacao Fernández Badía Ubicada en la carretera San Francisco De Macorís Nagua En la comunidad De Guiza Así que Ellos llegaron Por allá Según Badía Bueno Él informa Lo sucedido Veamos Me defendí ¿Cómo pasó todo? Me fueron a matar Unos atracadores Porque ahí mataron Una vez Y fueron Tres atracadores A matarme Un tal tiburón Y yo me defendí ¿Qué le dijeron ellos? Nada Me entran a tiro ¿Entran a tiro? Sí ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se presentaron al lugar? Desde que llegaron Fue después Después de tenerme tiro Y yo me tiré al suelo Y rebucarme del suelo Sobre la escopeta Y tiré Y me llegó uno ¿Eso? Eran tres ellos entonces? Sí Yo vi tres ¿Cuál era la intención De ellos atracar? A matarme A matarme A matarme Sí, porque ellos Me tiran cuatro juguetazos ¿Pero a matarlo a usted O a robarse a alguien? No, a matarme a mí ¿Pero por qué? Ah, para matarme Para hacer grupos Para la escopeta Que mataron uno Para la escopeta Y no Ellos buscaban la escopeta Según ustedes Sí Bueno, ahí está Miren, hay que recordar Que en otra ocasión Justamente Mataron Otro vigilante En esa misma Procesadora de cacao Y al parecer Iban con esa misma intención Hombre denuncia Lo atracaron Y violaron a mujer Que le acompañaba Esto fue aquí en San Francisco En el sector de Vista al Valle Manuel Reyes Se presentó al cuartel Y ahí está Ahí están Parte de los que se le acusa Bueno, el del pelo largo Principalmente Se dice que fue uno De los participantes Este muchacho Está siendo investigado Porque dice que conoce Algunos de ellos Veamos entonces No, me quitaron el celular Cuatro mil y pico de pesos Y a una amiga mía Que andaba conmigo La violaron Wow, ¿que estaba con usted? Sí ¿La violaron? Sí ¿Cuántos eran ellos? Eran dos ¿Cómo pasó todo? ¿No lo sucedieron? No, nosotros fuimos A un colmado Comprar una cerveza Cuando llegamos Ellos estaban esperando ¿Qué le dijeron ellos? No, para hacer todo lo que caiga Metí la mano al bolsillo Y me quitaron todo lo que tenía ¿A dónde fue lo que ocurrió eso? En Vite y Valle ¿Entonces qué le llevaron? ¿Cómo fue? ¿Qué le llevaron a usted? Cuatro mil y pico de pesos Y celular ¿Y a su compañero la violaron? La violaron, sí La ola delincuencial Ha crecido en los últimos días En San Francisco En las calles Es más Miren señores Hombre denuncia También Que lo despojaron De su motocicleta Esto fue aquí también En San Francisco Escuchemos Estoy reportando aquí En el palacio de la policía El rojo de mi motor Un CG200 rojo Tauro Turbo La noche del sábado A eso de De las dos y pico de la mañana Salía a tomarme unos trabajos Como cualquiera Normal Y fui interceptado Mella con Gastón Fernández de Ligne Tres jóvenes Encapuchados Dos de ellos me encañonaron Y me quitaron el motor A la fuerza Yo me iba a resistir Y se quedó uno conmigo Me agarra por el cuello Y me aprieta Y me dice Papá Tese tranquilo Porque lo voy a matar Se va a estar tranquilo Digo Pero eso es lo único Que yo tengo Por favor No me lo quiten Del motor Lo que se montaron En el motor Le dice Al que se queda conmigo Quítale la cadena Quítale reloj Y si no Y si no Mátalo Yo te digo la verdad Yo tuve ese Quiringue de la muerte Porque ellos me apretan De una manera tal Que yo pierdo mi fuerza Y me tiran al suelo Boca arriba Gastón Fernández de Ligne Con Mella Frente a Villar Bueno señores Miren vocales El distrito municipal De Senoví A través de sus abogados Presentaron informe final De la auditoría Referente A las informaciones Financieras Incluidas En los estados De ejecución Presupuestaria Comprendida En el periodo Del 1 de enero Al del 2017 Al 30 de diciembre Del 2018 En la gestión De Jorgelis Saldívar Mena Esto es En el distrito Municipal De Senoví Adelante El informe De auditoría De la cámara De cuenta De la República Americana Ha arrojado Lo siguiente Dentro de otros Aspectos Primero Violación A la integridad Y ética Pública Consagrada En la ley 41-08 De función Pública Y las demás Leyes afines A la administración Pública Salto de secuencia Numérica En los recibos De ingresos Los cuales se produjeron En el mes De noviembre De 2017 Y en los meses De abril Julio Septiembre Noviembre De 2018 Lo que demuestra Que esos ingresos No fueron a parar A las cuentas De la Junta De Trinta De Senoví Disminución Del salario A empleados Públicos Habiendo sido Presupuestado Lo que es Una violación A la ley 48-08 De función Pública Entre otras Leyes afines Contratación De servicios A nombre De proveedores Por un monto De 976 mil 862 pesos Los cuales No demuestran Evidencia Del pago A la tesorería Y a la seguridad social Señores Finalmente Una información Que nos llega Desde el municipio De Castillo Es que en la tarde De ayer Agentes Policiales En El municipio De Castillo ¿Verdad? Hidieron a un hombre De bala Momento En que una patrulla Lo mandaron A detener Y este se resistió Y supuestamente Quiso atacarlo Con un arma blanca Así que el lesionado Es Luis Joel Díaz Almonte De 37 años Quien recibió Una herida De bala Que se Le propinó Un agente Policial Hasta el momento No identificado Así que la institución Del orden Señaló Que en su informe Que Luis Joel Estaba siendo Buscado Mediante Orden De arresto Y al notar La presencia Policial Arremetió Contra los Agentes El prevenido Fue llevado De emergencia Al hospital Municipal De Castillo Y posteriormente Trasladado Aquí a San Francisco De Macorís Así que ahí está Herido por la policía En el día De ayer Miren yo quiero Desde aquí ¿Verdad? Mandarle un Saludo Y desearle Pronta Recuperación A nuestro Querido Control Uno de nuestro Querido Control Master En este Espacio A José En verdad Sufrió un Pequeño accidente Pero se está Recuperando De parte de Todo este Equipo Hermano Que tenga una Pronta Recuperación Saludo para Ti Y esperamos Que en lo Adelante Te reintegres Sano Con fuerza Que bueno No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por habernos Permitido llegar Hasta sus Hogares Bendiciones Doctor Y a los Demás Es todo por el Momento Nos vemos Mañana Gracias Gracias Vladi Por este Parte de Noticias Que nos ha Ofrecido Del día De hoy De inmediato Vamos a Entrar En el Espacio Del tema De nuestro Control Aquí En la Cabina De tierra Doctor Amado Amado Bueno Bueno Miren El fin De semana El presidente De la República Danilo Medina Hizo unas Designaciones No sé si La vieron En la Prensa En los Medios Los embajadores Si Designó Embajadores En la Santa Sede Embajadores Creo que En la ONU Ya no está Grimal Parece que No Hay una Señora Ahí Bueno La Cuestión Es Que Designó A Karen Ricardo En una Posición En el Palacio Nacional Karen Ricardo Es una Diputada Al Congreso Y yo me Imagino Que ella Tendrá que Renunciar Porque no Hay posibilidad De que Asuma Ambas Funciones Diputada Al Congreso Y al Mismo Tiempo Directora De un Departamento Administrativo Que está Adcrito Al Palacio Nacional El tema Que quiero Traer Es Que aquí Los políticos Nuestros Creen Que los Cargos Electivos Son De su Propiedad Son Propios Y por eso Usted Ve Que cada Vez Que ocurre Un Incidente Un Accidente Una Circunstancia En la Cual Un Diputado Un Senador Pierde La Vida O Por alguna Razón No Puede Seguir Ocupando Su Curul Entonces Lo hereda Un Familiar El Más Cercano O El Hermano Que Sea Político Que Esté Relacionado Al Partido O Lo Hereda La Esposa Y Podemos Hablar Del Caso De Este Senador De Gómez El Que Mataron Pero También Está El Caso De Juancito Espor Lo Mataron También Y así Por el Estilo Cada Vez Que Ha Habido Una Salida De Uno De Esos Diputados Creo Que Ahí Está El Caso De Julio Aquel Julio Que Tuvo Que Salir De Una Diputación En La Capital Que Era Perdeísta Lo Heredó Su Mujer O Sea Los Cargos No Son Heredados La Constitución De La República Plantea Que Cuando Esa Circunstancia Se Presenta Y El Diputado O El Senador No Puede Seguir Asumiendo Su Función Por Razones X O Enfermedad O Muerte O Lo Que Sea Eso El Partido Está En La Obligación De Someter Una Terna Con Tres Personas Y Esa Terna De Esa Terna La Cámara Correspondiente Eligirá El Sustituto Pero Aquí No Aquí Le Dice Mira Es Fulano Que Va Sustituir Y Todo El Mundo Lo Acoge A Mén Nadie Dice Nada Nadie Se Queja Y Dice No Esto Tiene Que Llevar Natural De Lo Que Ha De Venir Posterior A Esa Asignación Es Que Lo Sustituya O El Marido O El Novio O Alguien Muy Cercano Y Eso Lo Hemos Asumido Mira La Diputada Que Murió Recientemente Que Fue De San Pedro Su Esposo La Sustituyó Y Fue Aprobado Y Acogido En El Congreso Es Como Hubiese Un Acuerdo Tácito Entre Todos Los Diputados Y Senadores Y Cuando Eso Ocurre Nadie Ve Mal Que Se Esté Violando La Constitución Porque Se Está Violando La Constitución Ni Siquiera Se Guarda Las Apariencias Porque Si Sometieran Una Terna Y Dentro De La Terna Está Esa Persona Y La Eligieron Aunque Uno Sabe Que Por Los Bajos Se Se Presionó O Se Solicitó Se Pidió Que Fuera Ese El Elegido Pero Por Lo Menos Se Guardó Las Apariencias Pero Ni Siquiera Con Eso Se Cumple Habían Dos Personas Más Aparte Del Esposo De Ella Lo Que No Sé Cuál Era La Vinculación Que Tenían Y Se El Por Encima Fue Para Cubrir La Apariencia Como Dice Amado Que Es Más O Más Pero La Vinculación Es Pero Realmente Debía De Ser El Sustituto Era El Esposo Pero Es Un Derecho De Los Electores Si Ella Por Ejemplo Murió Y Fue Electa De Manera Democrática Entonces Que Ese Derecho Vuelva A Los Electores De De Porque No Fue Electo La Persona Que Está Por Ejemplo En Este Caso Como Sucesor No Fue Electo En Un Cargo Que Es De Elección electiva Son Cosas O O Que Hasta Difícil Digerir Son Boque Ok Usted Se Muere Y Su Esposa Es La Que Va A Ser La Legisladora O La Representante De Ese Pueblo Pero Porque O Se Quien Es Esa Persona Yo Por Ejemplo Como Ciudadana De San Pedro Petro Macorizana El Esposo De Esa Señora Me Representa Yo Quiero Que Él Sea Quien Represente Mi Ciudad El Perfil De Ese Yo Lo Elegí Por Dios La Posición Es Del Partido La Posición Es Del Partido Y Aunque Los Electores Tienen Una Una Un Voto Realmente Ya De Ahí Se Sale Del Ámbito De Lo Que Ellos El El Partido Tiene Que Ofrecer Un Sustituto Pero Eso Viola La Constitución El Derecho A Elegir Por Elegir Cuando Ya Esto Es Un Asunto Planificado De La Administración En El Caso De La Ausencia Porque Recuérdate Cuando Se Sustituye También Tiene Unos Requisitos Por Muerte Por Renuncia No Pero Que La misma Constitución Plantea Eso Ahí No Hay Ningún Problema No Creo Que Haya Violación A Es Al Principio Pero Lo Que Yo Digo Es Que Es Un Familiar Porque No Da La Oportunidad De Que Se Haga Una Verdad Elección De Saterna Que Por Qué Por Qué Tiene Eso No Es Una Herencia Para Poner A Un Hermano Que Problemas Tenemos Nosotros Que Nos Reclamamos Como Sociedad Hay Un Problema Mira Por Ejemplo El Ministerio Es Inconstitucional La Designación De Un Militar En El Ministerio De Defensa La Constitución Dice Cuáles Son Los requisitos Para Ser Ministro Y Lo que Deberíamos De La Constitución Y Busca Los Requisitos Para Ser Ministro Una De Yo Es Que Tú Sea Un Civil Y Un Militar No Es Un Civil Amado Entonces Y Eso Lo Hizo Lionel Que Fue Uno De Los Que Impulsó Esa Modificación Ese Fue El Primero Que Violó La Constitución Y Danilo Lo Ha Seguido Nombrando Todos Son Militares No Es Necesario Hay Académica Militar Académicamente No La Academia Militar Ya Ha Preparado Y Concluyen En Washington Una Ventena De Personas Entre Ellos Mujeres Porque Recuerdo Que La Primera Mujer Que Que Se Graduó De 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 Esa Carrera Se Diplomado De De Estado Mayor Y Defensa Nacional Algo Así Diplomado De Estado Mayor Era Miembro Del Es Miembro Del Partido Fuerza Nacional Progresista Y Hay Una Preparación Para Asumir Ella es Civil Para Asumir Esa Posición Y Creo Que Está Trabajando En El Ministerio De Defensa Pero Realmente Yo Creo Que Ya Estamos A Tiempo Para Que Sea Un Civil Quien Ejerza La Función Y El Poder Militar Se Mantenga Donde Debe Estar Miren Yo Quiero Al Final De Mi Comentario Yo Quiero Mostrarle Atención A mi Papá Ramón García Si está Viendo El Programa A ver Si se Recuerda De Esto Miren Miren Que Yo Encontré En Mi Biblioteca En Un Libro Tú Conoces Háganle Un Eso Es Una Placa Que Debía Estar En Todas Las Casas De Este País Cuando El Generalísimo Trujillo Mírenlo Ahí Papá Usted Se Acuerda De Eso Símbolo Nacional Dice En Este Hogar Trujillo Es Símbolo Nacional Eso Fue Esa Placa Se Hizo En El Año 1955 Que Fue El Año Del Benefactor De La Patria El Que No Tenía Esa Plaquita Colgando En La Sala De Su Casa Iba Preso Y Probablemente Lo Acusaban De Enemigo Del Régimen Y Probablemente Se Lo Chapeaban Para Que Lo Se Había Que Tener Esa Placa Colgando Ahí En La Sala Que Cuando Tú Entrara La Javiera Lo Encontré En Un Libro Que Me Regaló Agustín Morales De Su Papá Miren Ese Es El Brevario Reflexivo Se Llama Brevario Crítico Este Es Este Libro Es De Don Gavino Alfredo Morales Uno De Los Intelectuales Más Sólidos Que Ha Tenido Este País Franco Bueno Franco Macorizano Realmente No Él Era Puerto Riqueño Pero Vino A Vivir A la República Dominicana Muy Jovencito Casó Aquí Hizo Una Familia Y Ahí Está La Familia Agustín Morales Prisco Morales Todo Eso Son Sus Sos Tuvieron En El Exilio Si Si Pero Agustín Morales Era Un Demócrata Carta Cavar Y Este Es El Primer Libro De Filosofía Política Que Se Escribió En Este País Esto Es Una Joya Esto Es Escrito En Año Ya Más 75 Años ¿Verdad? No Por ahí Debió Andar Varios Críticos Me los Regaló Agustín A quien Le agradezco Que siempre Me regala Libros Bueno Vamos Entonces Vamos A ver Que nos Dice La Gente Ramón Flores Desde Vista Alvalles Dice Nos Manda Esta Imagen Del Señor Bueno En la Noticia Lo Vimos El Señor Que Lo Despojaron De Sus Pertenencias En El Sector Vista El Valle Y Donde El Amigo Narra Lo Que Le Sucedió Y Que A Una Amiga Pues La Violaron Y El Nos Manda Esta Imagen Ramón Y Dice La Delincuencia No Se Detiene En Vista Al Valle Muchos Atracos La Policía De Que Dirección A A Yudelka Bueno Eliminó El Mensaje Janet Mendoza Dice En Relación A La Pregunta Del Día Por Supuesto Que De Muchos De Los Niños Y Adolescentes Vienen De Hogares Y Padres Y Tutores Que No Están Actos Para Educar Y Por Eso Es Que Hay Tanta Violencia En Las Escuelas Raquel San Francisco Dice Claro Que Deben Hacerle Evaluaciones Hay Maestros Que No Están Actos Para Tratar Con Alumnos En Muchos Aspectos Fanny Mendoza Dice Buenos Días Si Deberán Ser Evaluado Dice Irma Del En Sánchez Duarte Si Claro Muy Bien Así En Relación A La Pregunta Del Día Dice Willy Hierro Vamos Ok Vamos Con Willy Dice Buenos Días Y Donde Está Mi Hermano Sócrates Olafo Mercedes Que No Lo Veo Gracias A toda La Gente Que Nos Escribe Y Nos Manda Sus Mensajes Con Que Continuamos Hoy Honrados Con La Presencia De Miguel Medina Un Gran Amigo Amigo Hermano De Muchos Años De Muchas Luchas De Muchas Opiniones Mucho Café Con Lengua En la Barra del Polo Si Y Ahora Director General Del Centro Bueno Del Recinto San Francisco De Mac Nosotros Tenemos Como Una Mancha El Centro Universitario Regional Del Odete Te das Cuenta Buenos días Miguel Buenos días Profesor Buenos días Me Inclino A preguntar Amado Amado No Dijo Que Él Era Que Me Ponía En Libertad También Cuando Era Bueno Si 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 También Compañero De Infortunio Si 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 No Claro Yo Estaba En El Área Del Ministerio Público Y Él Con Cierta Regularidad Estaba Que Mandó La Policía Detrás De La Agitación Popular Exacto Entonces Yo Tenía Un Convenio No Hombre Medina Vete Para Tu Casa Que Bueno Que Bueno Verlo Ahora En La Academia Y Promoviendo Entonces La Paz La Paz Hay Una Parte Que Le Tomamos La Palabra Y En Su Primera Visita A Este Programa Y Siempre Se La Recuerdo De Que Usted Se Resistía Que La UAS Fuera La Expresión De Lo Que Afuera Es La Sociedad O Los Partidos ¿Cómo Ha ido Su Transformación Como Administrador Del Recinto Y En Cuanto A Esas Pugnas Internas De Querer Tener Posiciones Sabiendo Que Hay Un Presupuesto Muy Corto Ha Podido Sanear Bueno Yo He Recibido Expresiones Y Recibo Permanentemente De La Sociedad Valorando Valorando La Forma Transparente Como Hemos Podido Lidiar Con La UAS Recinto San Francisco De Macorís Ya Durante Dieciocho Meses Estamos A punto De Cumplir Dieciocho Meses Al Frente De La Academia Dijimos Desde El Principio Que No Había Ganado Un Grupo Para Gobernar En Detrimento De Otro O De Otros Grupos En La Universidad Que Desde Que Asumimos La Dirección Del Recinto Éramos El Director De Todos Y No Solo De La UAS Sino El Director De Una Institución Que Tiene Un Peso Específico En San Francisco De Macorís La Provincia La Región Y El País Y En La Universidad Y En El Concierto De La UAS En Sentido General Después De La Sede Somos Los Más Grandes Y Creo Que Hemos Impactado No Solo En Las Sedes Sino En Otros Recintos Y Centros De La UAS Por La Forma Transparente Y El Manejo Que Hacemos De Los Recursos De La Institución Porque Hay Que Predicar Con El Ejemplo Y A Vezes Bueno Pero El Director Tiene Un Vehículo Asignado El Puede Hacer Y Deshacer Con Ese Vehículo Yo Creo Que No Que No Puede Hacer Y Trabajo Institucional Cuando Yo Me Desplazo Con Mi Familia Me Desplazo En Mi Vehículo Porque Ya Eso No Es Un Trabajo Institucional Son Detalles Que Envían Una Señal Positiva Por Eso Hay Áreas Donde Se Invertía Más Dinero Antes Digo Invertía Porque No Voy A O Se Invertía Que Nosotros Hemos Logrado Reducir De Manera Significativa La UAS No Puede Ser El Reflejo De La Sociedad Como Dicen Algunos La UAS Fue Un Faro De Luz En Esta Sociedad Después De La Muerte De Truillo Y La UAS Es La Que Ha Hecho Mayores Aportes En Término Político Incluso En La República Dominicana Claro Que Hay una Involución Que A Partir De La Rectoría De Doña Emma Polanco Hemos Tratado De Poco A Poco Ir Recuperando La Imagen Y Yo Creo Que La Universidad Tiene Un Mejor Posicionamiento No Al Que Aspiramos No Al Que Aspiramos Porque Usted Está Frente A Un Director Usted Está Frente A Un Director Que Si No Se Reorienta Con Mayor Profundidad El Proceso Se Convierte En Un Crítico Dentro De Poco Tiempo Ya O sea Nosotros No Vamos A Transigir Con El Verdadero Saneamiento De La Universidad Con Que La Universidad Le Sirva De Manera Determinante A La Sociedad Dominicana Profesor Vamos Ok Maestro En El Día De Ayer Vimos Circulando En Las Red Sociales Es una denuncia Que hace El Felabel De aquí De San Francisco De Macorís No sé si Los ministros La tienen Por ahí Donde ellos Invitan a los Estudiantes A no Seleccionar Materias Con un Profesor Del área De Matemática En el caso De Joaquín Peña Gramonte Y lo cito Porque ellos Lo citaron Ahí Incluso El nombre Está En mayúscula Ellos Ellos Dicen Que es Un maestro Que falta Clases De manera Constante A sus Acciones Que pone Los exámenes A una hora Y de manera Regular Llega Tres Horas Después Que más Del 80% De los Estudiantes Le publica En ausente Y se niega A dar Revisión Violando El estatuto Y que el estudiante Según ellos Nunca tiene la razón Cuando le cuestiona Algunas de sus Actuaciones Y que siempre El maestro Alega Que es una Persecución ¿Qué pasa Ahí? ¿Es cierto Esto? Bueno No podemos Adelantar Y más A mí que me Corresponde La posición De juez En cualquier Proceso Que se Inicie En la universidad Se agota El debido Proceso Con mucho Rigor Y si no Se agota Inmediatamente Recibe una Impugnación Por la vía Del tribunal Superior Administrativo Y algunos casos Incluso llegan Al tribunal Constitucional De la República Dominicana Nosotros conocimos El fin de semana Igual que toda La opinión Pública Esa denuncia Del Felabel Nos habíamos Reunido Con el Líder Del Felabel Con Joel Martínez Y un grupo De estudiantes Que me visitaron En el Comedor Y me Llevaron De manera Informal La queja Que después Se convirtió En una Denuncia Pública Ayer Un grupo De jóvenes Alumnos Del Profesor Joaquín Peña Gramonte Amigo Nuestro Hermano Fueron Con el Dirigente Del Felabel Y formularon Se llevaron Un documento Y nos Apoderaron De De lo Que se Denunció Antes De eso Nos habíamos Incluso Ya reunido Por una Visita Del Profesor Joaquín Peña Donde Fue A la Dirección Y aprovechó Que estábamos El equipo Completo Y expuso Su Punto De vista Pero no quisimos Adelantar Ningún juicio Porque en la Universidad Al formularse Una denuncia De ese tipo Debe llevarse Al consejo Directivo No es un asunto Que lo Resuelve El director Ni la Subdirectora Académica Debe llevarse Al consejo Directivo Incluso Al consejo Directivo De la facultad A la que Pertenece El profesor Y después Pasa a la Comisión Docente Y de la Comisión Docente Al consejo Universitario En caso De que Se encuentren Irregularidades Yo que soy Del consejo De la Comisión Docente Y del Consejo Directivo Recibo Y lo que hago Es que Canalizo Pero después De entregar El documento Con el perdón Miguel Porque eso Está en mano Entonces eso Pasa a mano De la facultad A la facultad Posiblemente Posiblemente El consejo Directivo De aquí Lo que Decide Es Enviarlo A la facultad Para que Realice La investigación Del lugar Cada profesor Pertenece A una Facultad X Y cuando Se realiza Una Investigación Que realmente Se realizan Las comisiones Que se designan En la Universidad Realizan Las investigaciones Interrogan A los estudiantes Que firman El documento Y se desarrolla Todo un proceso Que se prolonga Pero al final La decisión Que se toma En el consejo Universitario Fue conforme A esa Es ya Con fundamento Por eso Ustedes Observaron La expulsión De un docente De Santiago De la facultad De ciencias Jurídicas Y políticas En el consejo Universitario Por eso Fue agotando Todo ese debido Proceso Sin embargo Para llevar Tranquilidad El líder De Felabel Joel Martínez Y el grupo De jóvenes Dicen Nos comunicaron A nosotros Después de Entregar La documentación Que lo único Que quieren Es que el profesor Le haga una Revisión De sus Calificaciones Porque un grupo Muy numeroso Una parte Se tuvo que retirar De treinta y pico Que quedaron Solo Aprobaron Cuatro Cinco Solicitaron Reiteradamente Por llamadas Que se les revisara Su examen Y entonces La Parece que la negativa Del docente Que es lo que Alegan ellos Ha generado Entonces El expediente De que llega tarde De que pone El examen A una hora Y no se aparece A la hora Que coloca el examen Y desató La Pero el ánimo En que vimos Al Felabel Es que el Pueda Y por eso Nos vamos a reunir Hoy en la mañana Con el profesor Porque lo primero Que debe agotar La dirección Y la gestión Es el preliminar Conciliatorio Maestro Eso ya La solución Alternativa De conflictos Así es Que nosotros Estudiamos Y lo estudiamos Hace más de Veinticinco años Maestro Tengo Hace veinticinco años Entonces Ojalá pudiéramos Correcto El profesor Los estudiantes Un avenimiento Y se resuelva De manera Satisfactoria Esa situación Ustedes saben Que cuando hay Conflictos Se desatan Todas las Denuncias Y se exageran Cosas A veces No solamente No solamente Ha hecho La denuncia Sino Que está En ánimo De que se les resuelva Lo que quiere A los estudiantes Lo que quiere es que el profesor Ceda A la revisión Que es también un derecho Que tiene Que tiene Un derecho Estatutario Maestro Si Yo tengo Dos preguntas Una Ser portavoz De un estudiante Que dice Que esto es un ejemplo De casos Que pasan Con frecuencia Con relación A lo que es la docencia Con otros profesores Y también A las publicaciones De notas Y la pregunta Particular Que tengo es Que vi Que en el Curne Viejo Se están haciendo Reparaciones Profundas ¿Ya se solucionó El conflicto Que había? Sobre lo primero Le voy a decir Una opinión Ya de Miguel Medina Maestro Del maestro Miguel Medina En ese proceso De saneamiento De la universidad Saneamiento No es Solo que los recursos Se utilicen Adecuadamente Saneamiento Es que un profesor Se le paguen Tres horas De docencia Y vaya 15 minutos Y se retire Porque está Estafando A los estudiantes Y está Estafando A la universidad Y en la UAS Tenemos De eso De manera Considerable O sea No estoy diciendo Que hay uno Porque cada quien El caso es particular No le digo Que hay uno Por cada cien Entonces Yo soy Como fui dirigente Estudiantil En este país De primera fila Eso no se conoce Mucho Pero yo fui un dirigente Estudiantil De primera fila Yo creo que es Importante Que los diferentes Sectores De la universidad Se empoderen De manera De manera responsable En lo único Que se falla Es En la forma Como se canalizan En la universidad Hay que hacer Una pedagogía De que usted Tiene que hacer Primero No me haga la huelga Por el curne viejo Primero Antes De reunirse Con el director Y de llevar eso Al consejo directivo Del que usted Forma parte Porque los estudiantes Son un co-gobierno En una tercera parte Y yo tengo El convencimiento De que no es El director Que logra La disciplina En los Docentes Y administrativos Que no están Cumpliendo con su deber Yo tengo La convicción De que a los estudiantes Se le teme más Amado Le teme más A un grupo Estudiantil Haciendo una denuncia Que a mí Llamándole la atención Claro Lo único que hay que hacerlo De manera responsable Y canalizándolo Adecuadamente Porque después Que se lanza Una denuncia De ese tipo Donde puede Puede haber De más O puede haber De menos Ya se escandaliza La situación Y no solo Se le hace daño Al profesor Sino que se le hace daño A la institución En eso Tenemos que hacer Correciones Y la segunda parte Iniciamos En navidad La reconstrucción De esa nave Ya tenemos La estructura Armada Y solo falta Techar Poner piso Porque las persianas Estamos haciendo Una labor De reciclaje En la universidad Y las persianas Que se quitaron En el comedor Para aclimatizar El comedor La teníamos En reserva Para colocarla En el curne Ya eso estaba decidido Hace nueve o diez meses Nosotros estamos Quitando una hoja De cim vieja En el En el curne viejo Y lo utilizamos Para un coral En la finca Como debe de ser Eso Estamos haciendo Una labor Optimizando Optimizando Los recursos Y con muy poco dinero Ya tenemos Una estructura Remozando Para que ese techo Como se decía Se podía caer Justamente Oiga Tenemos que reconocer Tenemos Tenemos que reconocer Tenemos que reconocer Que el plafón Que tenía El playbook Que tenía arriba Podía desplomarse Porque estaba Carcomido Completamente Y ciertamente Representaba Un peligro Muy bien Maestro Hay algo que no me cuadra Con relación a lo que Se ha planteado Del maestro Joaquín Peña Granmonte Y no necesariamente Por el caso de él Sino por Por los otros Maestros que pudieran Estar En falta Con Con la institución Según la denuncia De Espelabel Tres Tres de los cuatro Puntos Que ellos denuncian Son responsabilidad Exclusiva Del centro Por ejemplo Cuando dice Es un maestro Que falta clase Nosotros Como institución No tenemos un registro De eso Que nos diga Si ese maestro Realmente está asistiendo O no está asistiendo También dice Que pone los exámenes A una hora Y que de manera regular Llega tres horas después Se supone Que él está Contratado Para secciones específicas Que tiene un horario Y se supone Que él tiene que hacer Yo te voy a sugerir Y me disculpo Que te voy a sugerir El profesor Dijo Que en su condición De director Tiene que Limitarse Porque ahora ya Al someterse Él tiene que esperar El debido proceso Él no podría Aquí dar detalles Pero es el director Del centro Francis Si pero Él está sometido A una Es como si tú Tuvieras un juez Ahí No pero Se supone Que todo el consejo Que está Por ejemplo Aquí en la Tiene que rendir Un informe Pero a esa parte Que él O sea Esa parte La supervisión Yo se la puedo responder Sí claro La supervisión De los maestros El profesor Amado José Rosa Sabe Porque participa De algunos foros De WhatsApp La gritería Que hay a partir De la gestión De Doña Eng Porque en la gestión Del doctor Iván Grullón La federación De profesores Doblegó A las autoridades Para que no se hicieran Reducciones Del salario Por falta Clase O sea Yo iba O no iba Y era indiferente Mi salario No se tocaba Y ahora Maestro Se está haciendo La doctora Enma Polanco Y el consejo Universitario Decidimos Y quiero decirlo Con énfasis Porque no es Votos Que se andan buscando Sino Reorientar De manera responsable Y poderle dar la cara A la sociedad Decidió Reducirle el salario Al que no asiste A clase Porque es un contrato Precisamente En ese sentido Que hay Profesor Y FAPROAS Sectores de FAPROAS Siguen luchando Para que se vuelva Al método anterior Oiga Y hay Hay docentes Ahí Que nos vamos A revelar Actualmente Que nos vamos A revelar Actualmente Se está cumpliendo Eso Hay gente Que le ha salido El cheque De un peso Por falta Gracias Entonces Pero aún así Un contrato de trabajo La persona Se obliga A un contrato Donde alguien Se obliga A hacer o no A hacer una cosa En el caso De que esa persona Por ejemplo No esté cumpliendo Puede ser suspendido Pero lo que le digo Es que el que no asiste A docencia El que no asiste A docencia Se le está Rebajando Se le está reduciendo El salario Incluso A veces Se cometen Arbitrariedades Porque se le reduce El salario A un profesor Que está en licencia Porque los trámites Burocráticos No hacen que la licencia Llegue a tiempo Eso hay que corregirlo Eso son fallas Institucionales Pero Yo estoy de acuerdo Oiga bien Yo estoy de acuerdo Aunque me tenga que retirar Cuando concluya Para mi casa Yo estoy de acuerdo En que Hay que tener Una disciplina Que usted tiene Tiene 60 y 50 estudiantes Que vienen de Comedero Arriba De Castillo De Salcedo Y usted no lo puede dejar Plantado ahí De manera irresponsable Si tiene una excusa válida Amén Hay mecanismos Para canalizar Las excusas En ese mismo sentido Las firmas O el O sea Las firmas que se hacen Que no son digital El control docente Que todavía se hace A lapicero Y eso Que el maestro llega Y va A la oficina A firmar Tenía entendido No se me corrige Que se buscaba Desde la gestión De Emma Que se digitalizara Como un asunto De ponche Que ahí si se podría Realmente medir Las horas De los maestros Porque pueden ir Y firmar Y dar una hora Media hora O sea No hay un control Ciertamente Y la otra preguntita es ¿Está usted pensando En reelección? No podría ser Felizmente La reelección Está Para el mismo Para el mismo Aunque tenga que ir Aunque me tenga que ir Para mi casa Espérese Porque yo puedo ser Yo puedo aspirar A la rectora Yo solo la pregunta Maestro No me pongas Pues ya a partir De esa respuesta Que yo le estoy Dando Se comienza a hablar De eso Cuando viene a ver Se comienza a hablar De eso Entonces uno le toma El pulso O sea Yo soy un militante De la causa dominicana De las mejores causas Dominicanas Que me pongo Donde me pueda poner Claro Para dejar una impronta Para ir a cobrar Un salario Ni nada de eso Eso yo tengo Otro nicho Donde puedo Multiplicarlo Pero voy a hacer Un trabajo A partir de aquí No, no, no Yo soy un hombre Mire Yo tengo 66 años Aparento Cuando me veo Ahí en el televisor Me doy cuenta Que aparento De 70 No, ahí se ve No, en vivo No se ve así Entonces Me puse a tener Unos muchachitos Tengo uno de 2 Y otro de 11 Son nietos Y como que son Unos hijos Unos hijos Nietos Que necesitan De que De que yo Yo pueda Aquí hay muchas instituciones De servicio A las que yo puedo Integrar O sea, no va Y contribuir No está pensando En eso por ahora No, no Y no ve la digitalización De Del control De la asistencia De las horas Para los ponches El ponche Se han hablado Ya con compañías Que han hecho propuestas Pero debo adelantarle Algo Yo soy un hombre Crítico Aunque sea el director En la UAS Se estableció Y ya en algunos Centros Se está aplicando Para los servidores Administrativos Ponchar Muy bien En la UAS Hubo una huelga Porque se puso La máquina Para ponchar Los administrativos Disculpen Eso es una Sinvergüenza Es que Oiga Es que El bisturí Hay que llevarlo Profundo En la UAS Y la sociedad Debe saber eso Porque desde el principio Usted lo sabe Usted lo sabe Que yo le dije Para transformar La UAS Se necesita Que la gestión Haga una alianza Profunda Con la sociedad Y que la sociedad Se empodere De que esa es Su UAS Que si se lo dejan A los que estamos Dentro Somos insuficientes Para realizar Las transformaciones Y los cambios Que necesita la UAS Es la sociedad La que tiene que poner Esa presión Y complementarse Con los sectores Revolucionarios Que existimos Todavía en la UAS Revolucionarios En el sentido De que no No nos oponemos A que la UAS Siga siendo Haciéndole culto A la artesanía Porque eso Es hacerle culto Formar los mejores Recursos humanos De la República Dominicana Y tener un comportamiento Artesanal En cosas que ya Están súper modernizadas Ya deberían darse cuenta Cuando yo llego Al aula Por el celular Que yo llevo Maestro Tenemos dos Amigos televidentes Que nos hablan En relación A lo que estamos tratando Y su entrevista acá Nos dice Joanny De acá de San Francisco Dice claro que sí Sobre la pregunta Del día Que hemos hecho Sobre la evaluación Que se le debe hacer A los docentes Para entrar a los centros Educativos Y ella dice Claro que sí Y sobre todo Al maestro Peña Gramonte Del que tenemos La inquietud Que habíamos estado Tratando A raíz de la denuncia Del FELAB Que es un Desconsiderado Y frustra los sueños De muchos estudiantes Dice ella Que tomen cartas Y dice Jimmy Quien les habla Es Jimmy Y yo soy graduado De allá Y desde cuando yo estudiaba Él tenía esas situaciones De faltar De no ir Y los exámenes Nunca poner Lo que él daba En el semestre Y no fue una Ni dos veces Si no pregúntenle Al otro director Al Rafael Álvarez En el 2014 Le llevamos la denuncia Y no ha pasado nada Si tiene algo Que apuntar Maestro Y a propósito Agregarle A esa denuncia Han existido Denuncias De antaños De maestros Que utilizan Chantajes Si se quiere Con estudiantes De hacer intercambios De pasarle materia A cambio de favoros sexuales Esa situación persiste En la UAS ¿Cómo está esa situación Actualmente? El profesor Que recientemente Fue expulsado De la facultad De ciencias jurídicas Y políticas Un brillante profesional Joven y brillante profesional Precisamente La acusación Y lo que se comprobó Para poder Separarlo De la universidad Fue precisamente Y pensamos Que ese caso Tiene que ser Disuasivo Ya no persuasivo Disuasivo Yo digo Con mucha furia A veces Porque me le pasó A mi hija Me le pasó A mi hija Que fue a recibir Una asignatura A Santo Domingo De Derecho Para graduarse Y un amigo mío Que ha sido funcionario Público En la República Dominicana Tomó los teléfonos Y el primer día Que fue Cuando estaba Montándose en Caribe Tour Para retornar Ya le estaba Proponiendo que amaneciera Con él allá En Santo Domingo Se lo digo con furia Como padre Y como La doctora Emma Polanco Acaba de decir Que en la marcha De la no violencia Se le acercó Una madre Llorando Con su hija Que se ha retirado Varias veces Por el asedio Yo Señores El que tiene Un descontrol sexual En este país Eso se controla En términos Eso solo hay que medicarse Usted produce demasiado Testosterona O tiene una actitud Psicológica Desenfrenada Busque la asistencia Profesional Pero no puede Someter a una estudiante Yo se lo digo eso Y el que me hace Una denuncia responsable La canalizo Hasta expulsar Al profesor De la universidad Que lo sepan Los profesores Que incurren en eso Que yo la canalizaría De manera responsable Oye yo le dije A su directora académica Porque allá Todo el que está En una posición anterior Aspira Legítimamente Yo le dije Yo necesito como 10 enemigos más Para comprobar Que estoy actuando bien Yo necesito gente Que se revela En contrario Pero porque están fallando Ellos Porque en este país Hay que actuar de esa manera Ya inicia el semestre Y tenemos entendido Que hay llamados A huelga A paros Por FAPRO ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno El gobierno Nos dejó Con el traje hecho Porque se crearon Expectativas De aumento Del presupuesto Y los docentes Con este proceso Inflacionario Que tenemos Hay una inquietud Demandando reivindicaciones Ahora hay que ser Muy sensato Estamos en un año Plenamente electoral Con dos elecciones Exacto Así es Y hay que manejarse Con suficiente prudencia Yo creo que hay que unir La universidad Para hacerles reconocer A este gobierno Al que se va a establecer A partir de agosto Que la UAS Hay que suplir De la Suplirla De los recursos Necesarios Nosotros Dando una demostración Dentro De pulcritud En el manejo De esos recursos Bien Con ese relajo Y le anunció Que iniciamos El 50 aniversario No podemos dejarlo Y habrá Muchas actividades Tenemos que volver Por aquí Para anunciar La programación Que tenemos Gracias a Miguel Medina Por su comparecencia A nuestro programa De mañana Tengo aquí Una invitación Del Consejo Económico Y Social Del municipio De San Francisco De Macorís Es una invitación Y la voy a leer Dice El Consejo Económico Y Social Tiene el honor De invitarnos Al panel Con los candidatos A la alcaldía Del municipio De San Francisco De Macorís Que participarán En las elecciones El 16 de febrero Del año 2020 A fin de conocer Sus programas Objetivos Y estrategias Para el periodo 2020-2024 Me parece Una actividad Interesantísima ¿Cuándo es? Esto va a ser El viernes 17 De enero A las 10 de la mañana ¿Cuál es el objetivo? Ajá Este viernes Este viernes El objetivo es Conocer Los programas Que ellos tienen Programas de gobierno Municipal Cuáles son Los objetivos Que ellos buscan Y cuáles son Las estrategias Que van a implementar Durante su gobierno Municipal Esto va a ser La ciudad agropecuaria Del Noreste Aquí en San Francisco De Macorís A las 10 de la mañana Así que Sería muy importante Yo ya me anoto Para participar ahí Felicitar al Consejo Económico y Social De San Francisco Que está promoviendo Más que Más que invitarlo Yo pienso Que lo que hay que hacer Es decirle Enseñarle A qué demonios Es que va Un regidor Al ayuntamiento Pero es de regidores Porque la mayoría Según lo que yo veo Es candidatos Alcalde Pero con más razón Los alcaldes Ahí no se mencionan Los regidores Amado En esas actividades Pero En el caso De que ellos No tienen nada Pero entiendo Donde se dirige Amado Pero los alcaldes Tampoco saben Ellos se creen Que van a dirigir El país Y los mismos Regidores A veces Vemos planteamientos O sea Que están Fuera de órbita De la función Muchos de los alcaldes De los aspirantes Vendiendo educación Vendiendo deporte Vendiendo Pero usted no Va a bregar con eso Muchos de los alcaldes Amado No saben Con qué infierno Que se van a chocar Claro que sí Así mismo Bueno Bueno Mis amigos El tema central Del programa De mañana De hoy Todo en marcha Para el próxima Para la próxima Contienda electoral Todo está en marcha Dice aquí Estamos a 33 días De la contienda Electoral municipal Y la junta central Se prepara Para estas elecciones Que prometen ser Más tensa De lo habitual Aparentemente En este sentido El pleno De la junta central electoral Aprobó 11 resoluciones Y dos reglamentos Para las elecciones Municipales Presidenciales Y congresuales Entre las resoluciones Aprobadas La primera contempla El voto manual Y el automatizado En el distrito nacional Y los municipios Otras abordan El formato Y confesión De boletas electorales Así como El voto preferencial Representación proporcional Y el uso Del método De HUN Para la adjudicación De escaños No han faltado Los desacuerdos Y es que El partido de oposición Cuestionan resoluciones De la junta Que reglamentan Comicios municipales En este orden La junta Puso a raya A los partidos A limitar Las acreditaciones De sus observadores Y delegados En los centros De votación Y de procesos De datos En cuyos recintos La policía militar Electoral No permitirá La presencia De personas Sin identificaciones Oficiales Ante este escenario ¿Cómo pronostican ¿Cómo pronostican Ustedes Esas elecciones Del 2020? Bueno Aquí yo tengo Las 11 resoluciones De la junta Central Electoral Donde ellos ¿Verdad? Tienen sus Plantean Yo espero Yo espero que tú Grape bien Esos papeles Y los uses Al reverso Al reverso No pero Estas son Las resoluciones ¿Verdad? Míralas aquí Aquí están todas Para que vean Que todo está Reglamentado ¿Verdad? Que todo está En función De resolución Ahí están todas Porque no entienden Lo que quieran De ese fulvio Y decirle A este pueblo Que ya por cierto En San Francisco De Macoría Atención Que en San Francisco De Macoría Se le votó Es automatizado Que bueno Que va a ser Automatizado Y no vamos a volver A la época De la prehistoria Para allá Traota Con una boleta Grandísima Feísima Y con muchísimos Toyos Y de la guarana Para allá Con boletas Lamentablemente Entonces Para la gente Le voy a dar Esta primicia Ya usted puede pasar Por la Junta Central Electoral Que aquí está ubicada En la calle Sánchez Quina Milla ¿Verdad? Sí Ya usted puede pasar A aprobar El voto Automatizado Usted puede ir Yo voté ayer Fenomenal Si va a haber simulacro También Si va a haber simulacro Pero para que la gente Vaya tranquilo Si usted quiere ir Viendo cómo es el proceso Y quiere preguntar Vaya Estos días aproveche Yo ayer estuve ahí Voté Y usted va a poder Darse cuenta De cómo es el proceso Es fenomenal Te escanean La cédula Tú pones tu huella Y cuando tú pones tu huella Entonces sale El recinto En el cual tú vas A votar En cuál te coges Bueno Te aparece toda tu documentación Y todo ahí Y entonces Eliges El candidato El partido De tu preferencia Sabiendo Porque hay un error Todavía que la gente Hay una confusión Más bien Con relación al voto Aquel que vota Por un candidato Alcalde No puede votar Por un regidor De otro partido Terminada No Si usted votó Por el candidato Alcalde De partido tal Ya no puede votar Por un regidor De otro partido Vamos a tomar esta llamada Y de ella Mantén la idea ahí Buenos días Se fue Se fue Entonces es importante Decirle a la gente Esa parte En el En el caso de la boleta Para la gente Que está en la guarana En Samanay Esa parte Si usted Marca al alcalde De un partido tal No puede marcar Al regidor De otro partido Porque entonces El voto es nulo Para que la gente Comience a entender Hay que educar mucho Este procedimiento En el caso de la boleta En el caso de la boleta Que va a ser un Yo presumo O pronóstico Que va a ser un tollo Lo de la boleta Ya usted sabe Que cuando usted marque Un regidor Naturalmente Ese voto Le va a caer Al síndico Si usted marcó El que no debería ser Yo no estoy de acuerdo Con eso Yo entiendo Que cada regidor Usted debería elegirlo No de manera preferencial O sea que ese voto No exista Porque como se quitó A nivel congresional También debió quitarse A nivel municipal Yo quisiera votar Por un regidor De otro partido Por ejemplo Y quisiera votar Por el alcalde De otro partido Debería Permitirseme ese derecho Sin embargo Lamentablemente Hasta ahora No es así Y ahí lamentablemente No se impone Realmente La totalidad De la democracia Debería ser Hay otra cosa Tú terminaste Termina Sí, sí, sí Ok Hay otra cosa Dentro de las resoluciones Una de ellas Limita A los partidos Que tuvieron Menos del 1.5% De votación En las últimas elecciones Lo limita A que no pueden tener Delegados Y suplentes Dentro del recinto También limita Que solamente Estarán ahí Personas Acreditadas Oficialmente Entonces Hay un artículo En la constitución Que es el artículo 39 Que habla del derecho A la igualdad A la igualdad Si ya la junta Me reconoció a mí Como partido Y en esta vez Voy a ser Un defensor De los partidos Pequeños Si ya la junta Me reconoció a mí Como partido ¿Por qué limitarme Como partido Pequeño A yo tener Un delegado Que defienda Mis intereses Y los intereses De los votantes Y la democracia dominicana Estoy de acuerdo contigo Con esa resolución Yo no estoy de acuerdo Y creo que el partido Debe El partido Que se sienta afectado Debe elevar Un recurso De amparo Ante tribunales Entonces Está limitando Está limitando De todos los partidos Que hay A seis partidos Los únicos Que van a poder tener Delegados Políticos Y suplentes Ahí Ahí Entiendo que eso Viola el derecho De la igualdad El PRD El reformista El PRM El BIS Y creo El Frente Amplio Entonces eso No debe de ser Es una franca violación Vamos a escuchar Al amigo Que está al otro lado De la línea Buenos días Gracias Gracias Muy buenos días Y bendiciones a ustedes Buenos días Ramón Flores Gracias Ramón Díganos Quiero aprovechar Ponerme en consuelo Con ustedes Porque todos pensábamos Que los votos Iban a ser Pertenenciales No por arrastre Ahora ese regidor Que arrastre al alcalde Sí Es una situación Difícil Respecto a lo que dice Fulvio El Hay un malentendido Con esto de Los ocho partidos Que podrán tener Delegados Pero no se refiere Fulvio Y amigos Que escuchan A los delegados Y suplentes En la mesa de votaciones En los colegios electorales Se refiere Al centro de cómputos Donde al final Hay delegados Donde se computarizan Y ya los votos totales Pero es que donde quiera Debe haber Pero habla de recinto ahí Pero como quiera Donde quiera Busca la resolución Donde quiera que esté Ramón La representación de uno Eso le abre el derecho A los demás A tener también Una representación Independientemente De que sea en el centro De cómputos O en los recintos electorales O donde sea Porque que existe Dentro de nuestra constitución El derecho de la igualdad Que es precisamente Aplicable a todos Totalmente de acuerdo Y Guillermo Moreno Habló de eso Está quejándose Ante la Junta Central Electoral Porque eso viola La constitución Es antidemocrático Y yo creo que la Junta Debe revisar eso Si no lo que tiene que hacer En caso de que la Junta No lo revisa Entonces elevar Un recurso de amparo Para proteger Ese derecho fundamental Que está siendo ahí Conculcado Muchísimas gracias Hay que seguir educando Y anoche Decía en el programa David Salgo Antonio María En una entrevista Que es lamentable Que no vemos Una campaña De concienciación amplia Por televisión Por radio Redes sociales De la Junta Central Electoral Dando concienciación Explicando bien Cómo votar Y el proceso La diferencia Yo creo que la Junta Debe invertir más Y no dejar esos recursos Solamente en la capital Y que aquí En todos los programas Selectivos Tradiales Bien Muy bien Muchas gracias Gracias a Ramón Flores Por la intervención Mira Esa parte Perdón Carolina Sobre la parte Educación Apenas a 33 días Eso es Simplemente Preocupante Porque nosotros Estamos frente A una población De electores Que la mayoría De ellos Ve una pantalla Y se asusta Y otros Pues no tienen La destreza Y entonces Se necesita Mucha educación De parte De todos los partidos Pero más bien De la responsable Directa Que es la Junta Central Electoral Parecería casi Intencional Ese Desinterés De no formar Y educar A la población A la ciudadanía Con este proceso Que son nuevos Que es nuevo Para los dominicanos No estamos Acostumbrados A votos Automatizados A usar mecanismos Digitales Para la votación Se hizo en las primarias Pero ahora son elecciones Ahora son elecciones Y se supone Lo que pasa es que Lo que es igual Para todos No es ventaja Para uno Exacto Lo que quiere decir Que no creo yo Que haya intención Lo que ha habido Es como Como te digo Pocas Pocas actitudes Pocas lógicas Pero recuérdense Recuérdense Que todavía Esta semana Se estaban definiendo La posición Y todo eso Nosotros no podemos Exigir a la Junta Que hiciera una campaña Hasta tanto No cerrara Con todo esto Con las ubicaciones Y con todos los acuerdos Porque recuérdense Ustedes Que a raíz de la primaria Lo que hubo aquí Fue una investida Bestial En contra de la Junta Central Electoral Por parte De un sector Que lo que ha buscado Es desacreditarla Entonces Ahora Fíjate tú Que fue esta semana Que salieron Estas resoluciones Y de ahí en adelante Entonces va a comenzar Necesariamente La educación Por eso estoy diciendo Aquí Porque yo estuve Ayer en la Junta A que la gente Vaya a la Junta Central Electoral Y que comience Ahí te enseñan De una vez Y una pregunta ¿A dónde está Diciendo la Junta Que está la posibilidad De que el ciudadano Vaya a practicar? Sí, pero que eso Es una campaña Que viene ahora ¿Comprendes? Pero que viene A raíz de eso Tú entiendes Pero que lo sabes tú Porque estás en los medios Y siempre te interesa Por estos temas El ciudadano Bueno, si llega a la campaña Ok Pero yo lo sé ahora Porque tú lo dices Que puedo ir a la Junta La gente no lo sabe O sea, eso es que nos referimos Pero ellos Te lo digo porque Eso O sea, yo me adelanté A la información Porque lo vi allá Incluso lo utilicé Pero ellos van a ser Incluso aquí Al programa Van a venir A traer los equipos Para enseñarle a la gente A cómo votar Excelente Incluso se van a colocar En diferentes sitios Me dijeron Aquí en San Francisco En el oficialato Sí, lo van a colocar también Pero para que la gente Vaya desde ahora Y vaya aprovechando Que está hábil El sistema Automatizado En la Junta Central Electoral Otro elemento Que debemos De tratar Cuando estamos Hablando De las elecciones Municipales Es ciertamente Que está Tienen una situación Especial Unas condiciones Especiales Por el tema De que es la primera Vez que se dividen De las presidenciales Y de las congresuales Hay mucha Vamos a decir Tensión Hay mucha expectativa Se espera mucho Lo que va a suceder En estas elecciones Municipales Porque se entiende Hay gente que dice Que no Pero se entiende Que esto de alguna manera Impacta Lo que podría suceder Lo que podría suceder En mayo Por ejemplo Si tenemos que En todo el Cibao Gane el PRM O que gane el PLD O que ganen otras fuerzas U otros partidos Que no representen Lo que normalmente Conocemos Como los partidos De derecha O los dos principales PRD PRM O sea Todo lo que acontezca O lo que suceda En este proceso En febrero De alguna manera Tendrá incidencia Para las elecciones De mayo Imagínense ustedes Que el PRM Barra Acá en la zona Del Cibao O el PLD O los otros partidos ¿Cómo impactará Esto para mayo? ¿Qué nivel De incidencia Tendrá En el pensar De la gente Decir no Pero estos son Los que están arriba Eso El vender esa imagen De que estamos ganados O de que ganamos En un proceso Primario O que se dio Con antelación Como serán Las elecciones De ahora De las municipales Tiene Entiendo yo Que sí que impacta Y que de alguna forma Sumará A los candidatos Presidenciales Y congresuales Que irán A las contiendas En mayo Bueno Cada vez que hay elecciones Uno nota Que el árbitro Está haciendo Atacado Enfrentado Milipendiado Muchas veces Y a veces Hasta se pierde Un poco La idea De que es cierto Y que no es cierto Que es un invento O que es una exageración Pero yo pienso Es consecuencia De la democracia Todavía débil Sí Pero yo pienso Que hay una situación Que es real Y es el hecho De que Independientemente De lo que dice Yerian Pero ya La educación Debió haber comenzado O debió haberse Buscado O establecido Un mecanismo Para que la gente Que nunca ha usado Una tabla Hay cosas Que no hay que esperar Por ejemplo Como usar La pantalla Electrónica Exacto Hay cosas Que no hay que esperar Porque en definitiva Este es un pueblo De gente Donde una gran mayoría Es un alfabeto No tiene acceso Es decir Un individuo Y la brecha digital La brecha digital Entonces Es decir Un individuo Un alfabeto funcional Un individuo Que apenas sabe Leer y escribir Y si apenas sabe Leer y escribir Y no tiene otras herramientas Que le permitan Desentrañar el mundo Que le rodea Pues indudablemente Que es probable Que caiga en errores Al momento de votar Y estaríamos haciendo Un flaco servicio A la nación Por eso es Que los partidos políticos Tienen que enfocarse En la juventud Los partidos políticos Hace tiempo Que lo vengo diciendo Tienen que enfocarse En el voto De la juventud Porque los jóvenes Son más actualizados Con la tecnología Y van a asegurar Más ese voto Por eso ustedes ven Que los partidos Que trabajan En estrategias políticas De manera correcta Focalizan Su fuerte A ese sector No, pero hay una población Muy alta De edad avanzada Y que no necesariamente Es joven que vota Pero el padrón El padrón te dice a ti Que la mayoría aquí Son mujeres y jóvenes Sí, pero hay una cantidad Importantísima De gente adulta De envejecientes Claro que sí Pero es lo que te digo La mayoría La mayoría Estoy hablando De los partidos políticos No de la junta central electoral O sea, si yo por ejemplo Como partido político Quiero ganar las elecciones Y quiero asegurar el voto Para que no haya errores Focalizo Mi mayor cantidad De recursos En función de Esa juventud De convencer a esos jóvenes Porque son más fáciles Te manejan por ejemplo Un teléfono Entonces A mayor juventud De los electores Más capacidad Van a tener Para manejar El voto automatizado Por eso que el cambio va Porque los jóvenes Explícame lo del envejeciente Van a hacer eso ¿Qué es un envejeciente para ti? Tú no eres un envejeciente Mi abuela Mi abuelita Y es una persona que vota O sea, no podemos dejar de lado Sí, ciertamente La tendencia que te dice No solo es República Dominicana Sino en muchos países Es el empoderamiento Que están teniendo los jóvenes En la política Nosotros nos hemos quedado Un poquito más atrás Sí, ciertamente hay que enfocarse Pero nunca dejar Los adultos Ni las personas De avanzada edad Hay muchas Resoluciones Que vendrán Porque la junta Tiene El papel principal En esta coyuntura De las elecciones Y lo que nosotros esperamos Es Que No se dobleguen al poder Eso es lo que esperamos Pero Que muchas veces Pero ven acá Pero ya Fulio está gritando Que muchas veces No, no, no Tú sabes por qué No, no Yo no sé Tú no sabes por qué Yo no sé por qué Y por qué tú sabes que es gritando Entonces Yo no sé por qué Y por qué tú sabes que es gritando No, pero claro Que sí Porque tú te estás Ya tú estás por ejemplo Él Yo lo único que espero Atención al público Ya Fulio está vaticinando Que el PRM va a perder En las elecciones Desde mayo Y nosotros lo estamos diciendo Déjame ver Porque él dijo Que no lo dobleguen al poder Esas son conclusiones Que están dentro De tus deseos Se supone Se supone Que el PRM Debe estar hinchado Por ejemplo Por ejemplo Porque ellos dicen Que el cambio va Por ejemplo ¿Por qué están asustados? El hecho de que los jóvenes Sean la diferencia Establece la seguridad Del cambio En estas nuevas elecciones Ah, sí Porque estos gobiernos Que hemos tenido Inclusive el que tenemos Le ha dado Una patada Por el trasero A los jóvenes Ni siquiera Lo tiene pendiente En sus planes De desarrollo Como nación Bueno, pero hay que ver Si eso se convierte En voto Con relación a la Junta Central Electoral Nosotros Lo que deseamos Es una Elecciones libres Limpias Donde el derecho De cada ciudadano Se respete Y esos policías Electorales Que han instruido Para que ahí Estén Los delegados De esos partidos Que también Se les instruya A esos policías Electorales De los centros De compra De votos Que ponen Alrededor de la Junta Que ponen Alrededor de los centros De votación ¿Y tú crees que la Junta Va a hacer eso ahora? Claro Porque la ley La ley Así lo estipula Es prohibido Por lo tanto La policía electoral En vez de estar Dando facilidades Entre comillas En momentos de elecciones A intereses espurios Debe de estar Velando Por la Diafanidad De las elecciones En febrero Me parece Muy E ilusa Iluso de tu parte Fulvio Y ojalá Y que es inocente 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 Electorales Internos De los partidos Sino en la historia De acá De nuestro país En las diferentes elecciones Sabemos lo que pasa Con la compra de votos Por ejemplo Que tú citas Ese caso Y una policía electoral Que no va más allá De estar parada En las puertas Y no permitir Que entre la gente A su debido paso Pero fiscalizar Sancionar Someter A quienes cometen Este tipo de fechorías En los procesos electorales Que sabemos Que se da Una de ellas La compra desmedida De cédulas Pagar para que voten Por uno u otro Hemos visto vídeos Hemos visto fotos O sea Eso no es una sanción Y esa policía electoral No ha hecho nada Fueron muchísimos Los casos que se dieron En las primarias Y no hubo un solo caso De sanción En el país Hay un elemento Muy importante Antes de terminar Amado Para dejárselo de consejo A mis amigos del PRM Que bueno que tenemos Un asesor político No, no Yo le estoy diciendo En función de lo que yo pienso Tenemos un asesor político Recuérdense que aquí Es muy importante La posición del partido Como tal Como institución ¿Sabe por qué? Porque la gente va a elegir El partido Y luego el candidato Abinader está por encima Del partido Abinader está por encima Del partido Es muy importante Sí, pero la gente No va a coger A Abinader primero Va a tomar al partido Primero La mujer está enamorada De ese candidato Lo cogen primero Ven esa carita tan bonita Por eso tú ves Que las campañas Ahora deben estar dirigidas Al establecimiento Por ejemplo La buena imagen De cada uno De los partidos Porque la gente Va a buscar Primero los partidos Y entonces Luego los candidatos Es decir Si tú vas a votar Porque es que la gente Ahora con el descrédito Que tienen los partidos Pero que eso No, la gente No está buscando Háblame del PLD Pero no, no Es que cuando tú Vayas a votar Lo primero que tú Vayas a elegir Es el partido Por el cual tú deseas Votar Carolina Eso es así Pero o sea Es que la lógica Te dice que debe de ser Por eso Pero no necesariamente Porque sea del PRM Sino porque va a votar Por Luis Abinader Porque va a votar Por Pero es lo que te digo Primero está En la psiqui de la gente El partido Y ahí es que hay que Hay que comenzar a medir La gente va a decir Voto por este partido Por aquel Y después que tú Entras al partido Es que tú eliges Los candidatos Porque no lo puede hacerlo Entonces ahí Es importante focalizar El posicionamiento Cada partido Tendrá que desarrollar Una estrategia De información Para su militancia Bueno señores Vamos a Concluimos con el tema Central del día Vamos a escuchar Que nos tiene Arisimendi La antigua Desde el hospital Público San Vicente De Paul A ver que está Ocurriendo En ese lugar Adelante Arisimendi Buenos días Gracias a todos los presentes En el estudio Y a todas esas personas Que cada día Sintonizan toda la programación Que el grupo Telenor Ha preparado Para ustedes En esta ocasión Nos encontramos En el hospital San Vicente De Paul Para conversar Con el subdirector De esta entidad El doctor Juan Miguel Sánchez Juan Miguel En los últimos días Hemos observado Un gran cúmulo De pacientes En este hospital ¿A qué se debe Esta gran cantidad De personas? Muy buenos días A todos Esos Televidentes Bueno Te comento Lo siguiente Por lo general En este tiempo De cambio climático O sea De calor a frío Estamos en pleno invierno Aún Aumenta El flujo De pacientes En la consulta Sobre todo En ambos extremos De nuestra población Los muy ancianitos Así como Los niños Los niños Incluso son Hasta más vulnerables Porque ahora Coincide el regreso A clases de ellos Y el niño Que vaya enfermito A una sala De tarea O a la escuela Pues por lo general Propaga Esa misma infección A todos Por ahí ¿Qué se puede hacer Por ejemplo Para evitar El congestionamiento De personas? ¿Qué pueden hacer Las personas? Bueno, no El hospital Tiene cita Mañana y tarde Para todos Los pacientes Por la consulta Que es donde más se ve Y siempre tenemos Salas reservadas Porque Durante la planificación Que se hace Para Para el año completo Siempre uno prevé Este tipo de situaciones Sobre todo En Vamos a decir Que en temporadas Álgicas Como es el invierno En el que estamos Doctor Y ya para concluir ¿Qué debemos de hacer Para evitar El contagio? Bueno Dejemos tener Cuenta de no Exponernos En pacientes Bueno Con personas Que Que uno sospeche Que tengan Signos y síntomas Debemos siempre De estar Con nuestra boca Y nariz cubierta Pues por ahí Es donde mayormente Se propaga Este tipo De virus Y siempre Estar abrigado No mojarse Y el frío Tenerlo controlado Siempre Bien Ahí pudieron Escuchar Las declaraciones De el subdirector De este hospital Universitario San Vicente De Paul El doctor Juan Miguel Sánchez De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Mendy Muchas gracias Y gracias al doctor Sánchez Por las informaciones Bueno hay que cuidarse Hay que cuidarse Porque esos cambios De temperatura Esa jarina Como dicen los viejos Me cayó una jarina Yo me jariné Estoy estornudada ¿De dónde vendrá el término? Jarina Vamos a averiguar Alguien que nos escriba Con una lluvia fina Tipo harina Y quizás venga por ahí Posiblemente Suena lógico La asociación Sí, sí Suena lógica Una jarina Porque es muy fina La jarina es fina Y es igual que la harina Que cae así Pienso que por ahí Que viene la cosa Vamos entonces A ver que nos dice La gente a través Del whatsapp Dice Odalis De acá de San Francisco Dice buenos días Y el asfalto Ya no va Bueno Bien gracias Odalis Hay que esperar Que se acerquen Las presidenciales Bueno Dice Yudel Que en relación A la pregunta del día Si piensas Que los maestros Necesitan evaluación Psicológica Antes de entrar A los centros En partir de docencia Dice ella 100% de acuerdo Así es Dice en relación A la pregunta del día Mercedita Buenos días Deben ser evaluados Porque ahora Solo entran En educación Interesados Por el dinero Antes era por vocación Tú decías Gracias y eso amado Manuel García Dice De acá de San Francisco Buenos días Creo que yo Creo yo como padre Que deben de cambiar El modelo De impartir docencias Y volver a implementar El libro Nacho Y ese no es Y es Y no ese método nuevo Donde los niños No entienden nada De esas clases De actualidad Era cuanto Gracias Dice Manuel García Dice María Polanco Sí Está de acuerdo Con la pregunta del día Considera usted Maestros Deben probar Evaluaciones psicológicas Profundas Antes de que entren A las aulas A impartir docencia Y no sería probar Continuamos Joanny Dice En relación A la pregunta del día Bueno Sobre el maestro Ya solo leímos Lo de Joanny También el de Jimmy Lo leímos Cuando estaba Miguel acá Willy Hierro Vamos a ir A ver que dice Willy Deberían llevar A mi hermano Miguel Medina Más a menudo Un tribuno De primer orden Me encanta Dominguez Domingo López Saludos para ti Willy Vamos a ver Dice Domingo Y los otros Vamos a ver Y lo otro Domingo López Desde New Jersey Vamos a ver Dice Y lo otro Que pasa con el general Del ministerio público Que es lo que pasa Si los puntos Siguen abiertos 24-7 Dice Domingo López Inés Agustina Dice Buenos días En la UAS Le faltó la D Sí Siempre ha habido Queja Pero los estudiantes Tienen que entender Que los profesionales Se hacen No nacen Y que eso Problemas No son del momento Siempre han existido Profesores irresponsables Y también malos estudiantes Yo estudié En 1993 Y siempre pasa eso El estudiante Se hace No nace Gracias Inés Agustina ¿Y en qué se habrá graduado Inés? Inés Escríbenos ¿Cuál fue tu profesión? ¿Tu carrera? En español José San Francisco Dice ¿Será el foro Transmitido El próximo viernes Por Telenor? No José El foro Que se hará En la ciudad Ganadera Vaya y participe Para que conozca La propuesta De los candidatos A la alcaldía Hay que ir por allá Para conocer Dice el negro El negro del bronce En New York Dice Yo siempre he dicho Que hay dos clases De maestro Uno por profesión Y otro por vocación Sí señor Ay 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 A los reyes magos Que le dejen su diccionario La gente La lectura La lectura Pero Gracias por vernos El bronce Y a propósito De contenido Tenemos un trabajo Un sondeo Que hizo Arizmendi La antigua En las calles De San Francisco De Macorís Y Él está preguntando A la gente Que haría usted En caso de un terremoto Vamos a verlo Vamos a ver Que haría la gente Que haría la gente En caso de un terremoto Salir corriendo Vamos a ver Muy buena actitud Es para irse Buscar a emergencia A donde uno se va a meter A como está esto Porque Aquí están dando Están dando Le están dando Información Al pueblo Para que sepan Como pueda ser A donde venga un terremoto A donde se van a meter Bueno Hay que esconderse Bien escondido ¿Por qué? Si viene un terremoto No se salva Ni la mamá Estrujillo Se salva Y estamos Estamos propuestos A eso A un terremoto Y pronto Bueno En caso de un terremoto No buscáis refugio A donde se pueda Más o menos Cumplir Porque no Una de las calles Sale peor Hay que buscar Un lugar A donde uno pueda Socorrer Bueno En caso de un terremoto Lo que tengamos Es que esperar Lo que Dios quiera Esperar lo que Dios quiera Porque Si no Viene un terremoto ¿Quién lo está esperando? ¿Eh? Pero si Dios lo manda Que nos lleve a todito ¿Ay qué vamos a hacer? Nos vamos juntos Y todo como quiera Si se hay un terremoto Nada más lo vienen para mí ¿Eh? ¿Cómo? ¿Y qué vamos a hacer? Después que él llegó ¿Qué tú vas a hacer? ¿Qué tú haces? Dime Tú cuando él llegue ¿Qué tú vas a hacer? Bueno Que Dios no coja confesado Porque vea Un terremoto Ahora mismo Vea Ay, ay, ay Este pueblecito Ahora hay uno Que tiene esta crisis ¿No sabe usted qué hacer? Bueno No le sé decir nada Porque yo sé Encuentiendo un terremoto Los niños no le saben ¿Qué le ocurre? Imagínate, mi hijo Encuentro un terremoto Lo que aseguráis bien Y me estáis Donde uno Más rápido Pueda salir corriendo Veo muchos romos ¿Por qué? Ay, yo porque Si llega a toda la baña Uno borracho No siente nada Bueno Lo primero que uno Hace a Prevenirse Prevenirse ¿Se ve? Prevenirse Eso es ¿No sabe usted qué hacer Entonces si no son un terremoto? ¿Eh? Prevenirse Si eso Hombre hermano En caso de un terremoto Yo haría salirme Para la calle Porque en verdad Uno se queda debajo De cualquier cosa Y lo que le ponga encima ¿Entiendes? Bueno, mi hijo No sabemos qué hacer Porque como no estamos preparados Todavía para eso ¿No sabes qué hacer? ¿Será meter abajo una columna? ¿O qué imagínate tú? Bueno, en caso de terremoto Las sugerencias son Que tú te pongas Debajo de la viga Para que cualquier cosa Que vaya a caer Te agache Si tú Para que no te caiga encima Que tú quedes un poco cubierto Y ya tú sabes Y huidero Porque un terremoto No es fácil Si un siniestro viene así Uno no sabe nada Como uno sabe Que nunca pase nada Que así es mejor Gracias a Dios ¿Cómo te digo? A Dios que respetar su huerte Porque es peligroso Es peligroso Hay una casita de madera Que no sea de bloc Eso es lo que yo sé hacer No sé más nada ¿Qué voy a hacer? Cuidarme Cuidarme Y la familia también Tratar de sobrevivir ¿Está bien? Creo que sí Orarle a Dios Yo le dije Buscar protección Lo único que uno puede hacer Y Uno se asusta siempre Y pedirle a Dios Que proteja a uno Lo único que puede hacer Es lo mismo Buscar una protección Buscar un lugar Que sea específico Para uno poderse proteger Porque hay lugares Que tienen más protección Que otros Hay casas que están en derrumbe Que uno no puede estar metido Porque cuando de una vez Estamos todos presos Pedirle a Dios Que nos socorra también Buscar las mejores posiciones Y ocultarse Donde esté más seguro Aunque no Para terremotos No hay Donde ocultarse Pero hay que buscar la seguridad No sé Imagínate No sé decir Hay que esperar Que llegue Solamente Espera que llegue Y darle gracias a Dios Si lo manda Bueno Es terrible La gente realmente No tiene nada Cuanta desinformación Que poca formación Para actuar De la manera correcta En situaciones como esta Que te dice eso Que ha estado fallando Han estado fallando Los organismos Que tienen que ver Los organismos de socorro Teníamos acá Me parece Si Hemos estado hablando Con ellos Y la gente No tiene la más mínima idea De esos Que se entrevistaron Ahí Solo uno dijo Que alguna vez Escuchó Que ponerse Debajo De una Viga En un círculo Me parece No recuerdo bien Lo que dijo Fue el único que dijo Una respuesta más cercana A lo que hemos escuchado De los organismos De seguridad Pero después Todos Lo que te dicen es Que Dios nos ayude Esperemos que no pase Salir corriendo Entonces por Dios ¿Sabes qué propongo? Que los chelitos de Odebrecht Los cojan para educar La población Señores Pero Que falta de educación Sí, sí No hay Un solo plan En esa persona Que hablaron Y eso representa Parte del pueblo Claro No hay un plan De contingencia No hay un plan De mitigación No hay un plan De acción Antes De un botiquín No te hablan Y después Que sucede No hay ningún tipo De plan Que uno tiene que hacer Durante el proceso Que uno tiene que hacer Después del proceso Sinceramente Decía mi abuela Que Dios me coja Confesado Don Fulvio Su tema Este es su momento Caramba, caramba Doctor No, no Pero Eso es impactante Tenemos una llamadita Pero es muy impactante Amado Vamos a ver Buenos días Sí Sí, pero Antes de Cualquier tema Saludos Sí, saludos Claro Los conocimientos Que ustedes tienen Aprovechen ahí No vamos a criticar A esa gente Y a pie Lo primero Que tenemos que decirle A la gente Que si usted puede correr Y colocarse en el pavimento De una calle Es un buen lugar Que un palo de luz No le cae encima Ese es el lugar Más 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 Porque todo el mundo Desfavorido Sale a correr Ahora Si tú no puedes correr En un edificio Tú te colocas En una buena columna En una viga de amarre Debajo de una mesa De una mesa segura Esa es la orientación Que tiene que llevar Llevarle a la gente Hay una Todos los que tenemos Más conocimiento Mira Hay una Hay una cosa Que se llama El triángulo de la vida Gracias Lara Lara El triángulo de la vida Es precisamente Está pensado Para en casos De De Terremotos Y ese tipo de cosas Todas las Todas las Todos los objetos Están colocados En una posición Y te dan Un triángulo imaginario Por ejemplo De este libro El triángulo sería este Hay que colocarse Aquí abajo Cuestión de que Cualquier cosa que caiga Te proteja Esto te protege Y no te caiga encima A esto es lo que Mucha gente llama El triángulo de la vida Ese triángulo Que se forma ahí Otros Por ejemplo Y aconsejan Que eso es lo que Se debe hacer Claro Lo que tú dices Lara Del cuadro de la puerta También se utiliza Pero no debajo De una mesa No, no Debajo de una mesa De una mesa No, no es lo más Recomendable Porque le puede caer Encima Y quedar aplastado El tema De salir corriendo Hay que Sopeza Porque el que vive En un cuarto piso No, el tiempo No le da Es cuestión de segundos Lo que puede Es quedar atrapado En las escaleras Otra de las recomendaciones Que se dan Es cerrar Los pases De agua Las estufas Los tanques de gas Que estén cerrados Otra de las cosas También como él dijo No ponerse Si estás en las calles Debajo de postes De luz Donde haya alambres Y los niños Por supuesto Tenerlos De primera mano Que estén bajo La seguridad De usted El botiquín De primeros auxilios Nosotros tampoco No tenemos Esa educación De tener En casa Un lugar En el baño En la cocina Donde podamos Tener elementos De primera necesidad Que nos ayuden A salvar nuestra vida Y así una serie de cosas Pero esto le compete Gracias a Lara Básicamente a los organismos De socorro De acá podemos dar Algunas orientaciones Pero les compete A ellos de manera directa Muchísimas gracias Bueno Veamos El tema yo lo voy a dejar Para mañana Voy a continuar Con esta parte Y quiero Compartir con Con los amigos Algunas fotos Que hay Que hacer En caso de En caso de Que uno vaya Conduciendo ¿Verdad? Pero antes Decirle lo siguiente Nosotros Como país Como nación Tenemos instituciones Instituciones Dedicadas Con funciones Específicas Somos muy Dado A saber De todo Y no saber De nada Y estas cosas Tan delicadas Como es el caso De los terremotos Y la responsabilidad De salvar vida La población Debe de conocer A fondo Todo Lo que significa Maneras Adecuadas Para salvar vida Durante Y después De un proceso Sísmico Porque estamos En un país Llenos De fallas Sísmicas Activas Somos un país Sísmico Entonces Como planificación De estado Debe ser Obligatorio Que los organismos Encargados Para estos fines Tengan La responsabilidad De educar Al pueblo Llámese COE Con todas las demás Instituciones Que lo integran La defensa civil La cruz roja Los bomberos Las universidades Las escuelas Todas las estructuras Que puedan educar A la población Lo que vimos En ese sondeo Es simplemente Preocupante Y yo No le puedo Dejar eso Al pueblo Que se eduque El pueblo A que cada uno Diga lo que hay que hacer No Como estado Existe Una política De responsabilidad Con cada uno De los ciudadanos Y ahí Viene la necesidad De que se tracen Las pautas Necesarias Con responsabilidad Cualquiera que sea Y se eduque A la nación Eso no puede Seguir ocurriendo Nos están dando Demasiadas oportunidades Nos están dando Tiempo Uno no sabe Cuando la naturaleza Se va a ensañar En contra De esta media isla Uno no lo sabe Pero ahí están Todas las cartas Dadas Sobre la mesa En cualquier momento Puede suceder Por lo menos Los ciclóides Puede predecir Se puede predecir Con tiempo Y con cierta Con cierto nivel De seguridad De seguridad De seguridad La trayectoria La trayectoria Pero un terremoto Y llamar Y ahí Pero caramba Un terremoto Esto es demasiado delicado La mayoría De las construcciones Dominicanas De las viviendas Nuestras No tienen la seguridad Ante un sismo Que pase de Magnitud 7 No lo tiene Y acuérdese Que cada Magnitud Por ejemplo Sismo de Magnitud 5 Cuando pasa Sismo de Magnitud 6 Es un logaritmo De 10 veces 5 Cuando pasa 6 Es 10 veces Más fuerte Que el que fue 5 7 10 veces Más fuerte El que fue 6 Entonces Nosotros estamos Ante una situación Preocupante Todos los organismos De seguridad Del estado Deben de poner Atención A este tema Y educar A la población La población Dominicana No está educada No está preparada Durante Y no dicen nada Ninguno No está preparada Fulvio No dicen nada Tú no ves Al encargado No recuerdo el nombre El señor Morenito El COE Se me ve el nombre Que ha hecho Se entiende que ha hecho Una buena gestión Al general Es un plan masivo Que hay que hacer A nivel nacional Pero no dicen nada O sea No se han referido Sobre esta situación Usando todos los medios Y todos los recursos Que se tengan al alcance Y los medios apoyan Estas cosas Claro Yo El doctor Amado Y otros comunicadores No podemos Claro Apoyaríamos cualquier Apoyaríamos cualquier Iniciativa Y lo diríamos de aquí Mire Usted tiene que Salvar su vida Educar a su familia Practicar con su familia Evacuación Una promoción En ese sentido Yo estoy seguro Que los Los ejecutivos De esta empresa No van a cobrarle Un centavo Claro Los medios Cuando es en ese sentido Lo ofrecen Hacen el aporte Hay muchísimas cosas Que se pueden hacer Voy a señalar algunas Pero Nos sentimos impotentes Porque esto debe de ser Una política de estado Y se debe de estar enseñando Cada tres meses O cada dos meses O mensual Esto tiene que ser Número uno De prioridad nacional Porque nosotros Somos un país sísmico Y nuestros gobernantes Son los responsables Número uno también ¿Qué se puede hacer Con mi familia? Mi familia Debe de tener Un botiquín También debe de tener Los sitios señalados En la casa O el apartamento Donde se pueden refugiarse Si no le da tiempo A salir Y también Debe asegurarse Si vive en apartamento Que tenga escaleras De Evacuación De emergencia Y también Señalado Nunca usar el ascensor Señalado Y con toda La educación necesaria Hacia donde tiene que ir Y cómo tiene que hacerlo Porque tampoco puede ser A la loca Y también A esa familia Hay que decirle Porque los muchachos Pueden estar en la universidad Estudiando En la escuela En el colegio Para el play O comiéndose una pizza Por ahí Hay que decirle Punto de reunión Tal lugar Yo sé Donde tengo que ir Y también Tengo que educar Que en los lugares Hacia afuera Los puntos más adecuados Son por ejemplo Los espacios libres Que no le vaya a caer Una mata encima O un Tendido eléctrico Todo eso Hay que tenerlo En precaución Y si usted va conduciendo Tiene que Precaverse Tener un poquito De tacto personal Desacelerar Bajar la velocidad Y parquearse Cuanto más rápido pueda Con la intermitente puesta Parquearse A un ladito Que no Que no hayan postes Ni palos Ni tendidos Por ahí Para que no le vayan A caer arriba al carro Y usted se salva Del terremoto Y entonces se muere Por lo que le cae arriba O el electrocutado El electrocutado Te apega de la máquina Que te le sube a los toros Entonces Son situaciones Que hay que estar En el momento Para uno también Reaccionar Pero si usted Lo ha practicado Instintivamente Esa práctica Le va a servir Y va a hacer Eso que dice Esa práctica ¿Y cuánto hemos practicado? ¿Cuánto hemos enseñado? ¿Cuántos simulacros Hemos participado? Bueno Ahí se ve En ese sondeo Pero nosotros le preguntamos Que ni siquiera Información tienen A Tony Antes de ayer Que tratábamos el tema Y él decía En el centro educativo En el que yo Imparto docencia Hay un grupo Que se formó Para esto Digo ¿Y cuándo fue la última vez Que practicaron? Que se pusieron El año pasado Sí, el año pasado Pero no se realiza Y le decía Amado Que debimos De hacerle la pregunta Al director De la UAS Eso debe de estar Planificado Con horario Y tiempo Y día Y todo En las universidades Como tú decías En los centros educativos En los hospitales Dime en esos hospitales Maternos En esos hospitales maternos Donde la gran población Es infantil ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a actuar Los doctores? Esto es como viviendo Como chivo sin ley Como dice el refrán Y son políticas Que no llevan Una gran inversión Claro que no Buenas intenciones El deseo de hacerlo Tú es Porque la mayoría Yo diría Que todos los medios De comunicación Lo apoyarían Los medios apoyan Lo apoyarían Y las instituciones Tienen que hacerlo Obligatoriamente Que no hay que pagarle Cada institución Debe de hacerlo Cada institución En cualquier rincón Del país Donde se encuentre Dime tú Esas empresas Donde hay miles De empleados Lo que yo matemos Son esas escuelas Escuelas que En horario de clase Dios no libre De una cosa así Con Lo La seguridad Que hay En las construcciones De esas escuelas Que todos sabemos Todos los vicios De construcción Que hay ahí Bueno vamos a ver Que dice el whatsapp Que dicen nuestros amigos Dice Ana Iris Desde Pimentel Sobre la pregunta Del día Dice ella Si es muy necesario La evaluación Y una amiga televidente Con suspicacia Nos hace la pregunta Buen día Si ahora mismo Pasa ¿Cuál sería La reacción De ustedes? Salí corriendo No salir corriendo A mi me gusta mucho Es que mira Si nos ponemos a pensar En lo que salimos allá No es lo del tiempo Me gusta mucho El círculo de la vida Eso es lo que yo pienso Yo estoy en la cama Y a eso es que voy Así es Entonces Vamos a ver Que nos tiene Arizmendi Que está en la gobernación Civil y provincial De esta ciudad Adelante 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 Buenos días Buenos días Adelante Bien Gracias Nueva vez En esta ocasión Nos encontramos En el despacho Provincial De la gobernación Civil Duarte Acompañado De El gobernador Luis Francisco Núñez Panta León Para conversar De varios temas De importancia De toda la provincia Luis Buenos días Estamos transmitiendo En vivo Por el canal 10 De Telenor Luis Ha generado Cierto interés En la población La paralización De la obra La avenida Circunvalación Lo mismo Que el hospital Regional San Vicente De Paul Que va a un ritmo Muy desacelerado ¿Cuál Qué está haciendo El gobierno Cuáles son Qué puede esperar La ciudadanía En los próximos días De esta obra Con respecto Al hospital No está desacelerado Se paró Por un tiempo Pero ha arrancado Diríamos De una manera Muy acelerada Diríamos Porque yo he estado Por allá Y los trabajos Están a plena máquina Y con respecto A la circunvalación Que estaba paralizada Porque había Unos problemas Diríamos Había que comprarle Unos terrenos A los dueños De los terrenos Donde pasa La misma Y ya se resolvió Ese problema También hemos resuelto Hemos resuelto Algunas dificultades Que teníamos Con los materiales Para los rellenos Porque en la comunidad La comunidad De los algodones ¿Me entiendes? Se oponen A que se saque material De ahí Diríamos Ellos tendrán Sus razones Para eso Pero ya identificamos Tres minas más Y ya se hizo La prueba Y la prueba Andado Y pronto Arrancaremos Con la circunvalación Duramente Luis La carretera Río San Juan San Francisco Se espera Para este 2020 ¿Cree La expectativa Se puede Iniciar los trabajos En este 2020? Bueno Con respecto A esa carretera Se han hecho Estudios ¿Me entiendes? Porque Una carretera Que tiene Muchas Diríamos Cuestiones técnicas Que hay que Tenerla en cuenta Se han hecho Los estudios Geológicos En todo Su trayecto Esperamos Los resultados Lo mismo Y Le digo Que son de los proyectos Que tiene el gobierno Pero que es una Una cosa muy costosa Y que uno no puede decir Que va a iniciar Tal día Porque son cosas Que hay que someterlas A planes Y diríamos A presupuestos De la nación El gobierno La tiene pendiente Pero no tenemos Tiempo para arrancar Luis Ya para concluir Los preparativos Para el Conmemoración Del aniversario De Patricio Juan Pablo Duarte ¿Se contará Con la presencia Del presidente En esta ocasión? Bueno para nosotros Sería un orgullo Me entiende Que el presidente Viniera Pero no le podemos Decir que Él viene Porque todavía No ha tomado Esa decisión Esperemos que lo haga Lo antes posible Y Pero El acto Se va a dar Con mucha Digamos Muy bien Lo estamos preparando Tenemos Toda una preparación A un equipo A un equipo de personas Que está preparando Ese día Y Y le digo Que Será igual O mejor Que lo que se ha Hecho antes Y esperemos Que el presidente Que el presidente Diga Que viene Para acá Sería Muy importante Para los provincianos Que el presidente Venga Luis Lleva la atención Poderosamente La atención Antes se entregaba Una ayuda A personas Envejecientes De escasos recursos En esta ocasión Según han expresado Varias personas No se está entregando ¿A qué se debe esto? Diríamos Un programa Que tenía El El incumbente Anterior Un pequeño programa Que se hizo En los últimos meses ¿Me entiende? Que nosotros No lo hemos Descartado Sino una cuestión De presupuesto De que Lo que entra A la gobernación Que un millón De pesos mensuales No da para cubrir Ayudas Que llevan a cabo Ese mismo Un millón de pesos O más Pero nosotros Estamos Buscando la forma Nosotros andamos Buscando la forma De llevar eso A otra institución Que pueda continuar Con ese programa Pero De manera inmediata Los 60 viejitos Más vulnerables Ya no tendrán Que venir aquí A la gobernación A subir La escalera Sino que se lo van A mandar a su casa Bien Muchísimas gracias Ahí escucharon Las declaraciones De Luis Francisco Núñez Pantaleón Gobernador Provincial Por esta provincia Duarte De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bueno Gracias Gracias a Arismendi La antigua Por las informaciones Bueno Esa respuesta Que da el gobernador A preguntas puntuales De lo que está Ocurriendo En el área De la construcción De esas dos obras Que han sido Priorizadas Que han sido priorizadas En esta ciudad Es alentador Bueno Que nos diga Que ya iniciaron Nuevamente Los trabajos Del hospital Si no Y que los obstáculos Que tenía La circunvalación También fueron superados Eso es interesante Muy bien Bueno señores Nosotros regresamos mañana Aquí termina de mañana Así es que Mañana a las 7 Esperamos Encontrarnos Con ustedes Otra vez ¡Gracias!